Muy bien, pues buenos días y bienvenidos a este taller de la naturaleza del amor. Estamos grabándolo y entonces vais a poder verlo en YouTube. O sea que si hay algo que diga que os resuena mucho o que os descoloca mucho, lo podéis ver otra vez para ver si a la segunda queda mejor explicado. Bueno, mi intención con este taller es un poco moveros los esquemas. Es el provocador para que veáis este concepto del amor desde otro punto de vista que puede ser bastante chocante. Pero lo bueno que tiene el taller es que es práctico. Entonces vamos a experimentar esas cosas que os voy a ir comentando. Y lo importante es que lo que os estoy ofreciendo con este taller es una herramienta que os hace más libres. Que sois vosotros los que vais a decidir si queréis utilizarla o no. Luego no es ningún tipo de imposición, es que lo estamos haciendo mal, tal, nada. Aquí cada uno coge sus herramientas, ve si les funcionan y con eso decide cómo quiere que sea su vida. Es una propuesta de libertad. Bien, pues me presento. Mi nombre es Paco Vinagre. Pertenezco a una asociación de terapeutas que se llama Libertad Emocional. Bien. Y en esa asociación hemos desarrollado un sistema terapéutico que también hemos llamado Libertad Emocional. ¿Vale? Y ese sistema lo hemos desarrollado a partir de coger de un montón de terapias que conocemos, coger lo que funciona, lo esencial, a ir quitando lo que vemos que en diferentes terapias lo explican de diferentes maneras, ¿vale? Pues entonces será que eso no es lo importante. Y se puede quitar y te quedas con lo que realmente hace que se opere un cambio en las personas. ¿Bien? Todas esas técnicas que nosotros empleamos están dirigidas al trabajo emocional, a cambiar nuestro estado emocional, que es lo que consideramos que es la clave de cualquier problema en las personas, ¿vale? Porque nosotros siempre, en todo momento, estamos sintiendo una emoción. De hecho, la emoción es lo que nos hace estar vivos. Si no tuviésemos emociones, no reaccionábamos. ¿Bien? Es lo que nos permite interaccionar con los demás y vivir. ¿De acuerdo? Bien. Pues esta asociación es sin ánimo de lucro y entonces en nuestra labor de extender este conocimiento sobre estas técnicas, pues damos este tipo de charlas gratuitas. ¿Vale? Si conocéis alguna asociación o empresa que quiera, pues que le expliquemos cómo trabajar con estas técnicas y aplicarlas a algo más específico, como puede ser temas de relaciones en el trabajo, o cómo organizar, todo ese tipo de cosas, chavales, pues por ejemplo para colegios, para los niños en los colegios viene muy bien aprender este tipo de técnicas. Pues nosotros encantados de organizar alguna charla y poder presentarla, ¿no? Bueno, y aparte pues tenemos las actividades de ganarnos la vida, ¿no? Pues damos cursos, sesiones individuales, hacemos talleres y todo esto lo tenemos en la web de la asociación, que es libertademocional.es. ¿Vale? Ahí tenéis toda la información que nosotros vamos recopilando, la colocamos allí para que esté a disposición de todos y los vídeos de los talleres que vamos haciendo, pues también los tenéis allí. Muy bien. Pues, ¿cuáles son los objetivos que planteo yo para este taller? Bien, el primero es analizar qué es esto del amor, ¿no? Porque es un concepto como que tiene muchas versiones, se escapa un poco saber a qué es a lo que nos referimos cuando utilizamos esta palabra de amor, ¿no? Bien, pues eso vamos a hacerlo. Después vamos a aprender a diferenciar entre emoción y sentimiento, que puede ser una diferencia bastante interesante. Vamos a aprender también a liberar emociones, es decir, si yo tengo un estado emocional que no quiero mantener, ¿cómo salir de ese estado? Vamos a aprender también a jugar, a anclar esas emociones, es decir, si yo tengo un estado emocional que me gusta, puedo anclar ese estado emocional con diferentes estímulos. Como puede ser mirar a un bolígrafo, mirar a una persona, vamos a ver cómo podemos jugar, cómo podemos utilizar eso a voluntad, ¿bien? Bien, después vamos a ver las claves de los amores difíciles, que se basa en este libro de Salomón Selam, que es un terapeuta que está muy vinculado al tema de biodescodificación, ¿vale? En este caso lo que hace es explicar por qué hay ciertos patrones en nuestras elecciones de pareja, o por qué cuando tenemos relaciones de pareja son muy complicadas. Vamos a ver cuáles son las posibles causas de ese tipo de relaciones. Y una vez conoces por qué es, vamos a ver cómo poder salir de ahí, ¿no? Bien, y por último vamos a aprender cómo realizar un duelo en profundidad. Porque principalmente esta es la causa de los problemas en las relaciones, que no hemos liberado completamente una serie de emociones que proyectamos sobre nuestra pareja. Y eso es lo que hace que entremos en determinados patrones que no son sanos, ¿de acuerdo? Muy bien, ¿qué os parece este planteamiento, no? Vamos a ver qué podemos hacer en dos horas, ¿no? Muy bien, bueno, pues lo primero es, vamos a hacer un poco de análisis de qué es esto del amor y lo voy a hacer un poco desde el punto de vista académico. Voy a leer bastante las diapositivas para irnos haciendo un contexto, ¿no? Colocando en nuestra mente un poco cómo se ha utilizado esta palabra amor y a qué diferentes conceptos se ha ido enlazando, ¿bien? Bueno, si cogemos un poco el diccionario podemos decir que el amor es un concepto universal relativo a la afinidad entre seres, ¿bien? A la conexión. En Occidente es un sentimiento relacionado con el afecto y el apego, resultante y productor de una serie de emociones, experiencias y actitudes. Entonces, o sea, que estamos haciendo un poco, ampliando ese concepto. Ahí caben muchas cosas. En el contexto filosófico, el amor es una virtud que representa toda la bondad, compasión y afecto del ser humano. Y ya vamos poniendo situaciones diferentes. Ese amor en la vida común de todas las personas y luego filosofía, conceptos más mentales, ¿no? Y tienen dos enfoques. Y por último decir que la diversidad de usos y significados y la complejidad de los sentimientos que abarca hacen que el amor sea especialmente difícil de definir de un modo consistente. ¿Vale? Lo que os estaba diciendo antes. Bien, si nos centramos en el español, esta palabra amor la utilizamos en diferentes contextos, ¿no? Con diferentes acepciones. Una, ese amor puede estar dirigido al deseo pasional. Y es el deseo de intimidad, de amor romántico con una persona. Estoy enamorado, ¿no? Sobremos decir. También ese amor puede ser esa proximidad emocional pero sin sexualidad. Que puede ser el amor de padre, el amor de madre, el amor platónico. Simplemente quieres estar con esa persona, quieres estar cerca, poder ayudar. Pero no implica esa atracción física. Y por último también utilizamos esa palabra amor para la profunda unidad o devoción del amor religioso. El amor hacia Dios, el amor hacia el mundo, hacia la humanidad. Sería como un concepto más alto, más idealizado, ¿no? Bueno, vamos a ver ahora, o vamos a hacer un repaso histórico de cómo evoluciona ese concepto del amor. Y vamos a ver que realmente el amor en la historia es interpretado de dos formas. Uno, es una concepción altruista que está basada en la compasión, la colaboración. Y que se suele relacionar con el alma y el mundo espiritual. Es la concepción buena. Y hay otra concepción del amor también, que es egoísta. Que está basada en el interés individual y la rivalidad. La conquista del ser querido. Y este suele estar relacionado con el cuerpo y el mundo material. Vemos aquí que tenemos ya el dualismo en el amor. Tenemos la parte espiritual, la parte material, la espiritual es la buena, la material es la mala. Bueno, pues vamos a hacer un repasito a través de la historia. A ver este concepto de amor que tenemos nosotros ahora, si se ha mantenido o no. Este repaso lo he sacado de la presentación, la sexualidad, una construcción social de este psicólogo. Bueno, pues él empieza en Grecia. Y empieza en el año 1300 a.C. ¿Qué nos dice? Que las mujeres en esa época, en el 1000 a.C. Fueron relativamente libres. Y ejercían una considerable influencia sobre el hombre. Luego, si el hombre y la mujer estaban a un mismo nivel, la relación será de un tipo. Diferente a lo que pasó después. Con el paso del tiempo, la mujer pierde preponderancia. Acaba como elemento reproductor. Y el hombre tiene su vida aparte. En Grecia, hacia el 450 a.C., la bisexualidad era la norma. Es decir, tú tienes tu pareja masculina con la que convives todo el día. Y tienes a tu mujer con la que vas a tener hijos. Que es tu labor como ciudadano decente de la ciudad. La prostitución era cosa de la clase alta. De tal forma que las prostitutas y cortesanas eran superiores a las esposas. Y esto es la historia de Pericles, ¿no? Que tenía su compañera prostituta, que era la respetada, la que se le escuchaba, que podía proponer ideas. Y luego, pues, la esposa que esa estaba en casa y ahí nada que ver, ¿no? Bueno, pues, según los griegos, el amor no tiene que ver con el matrimonio. El matrimonio es un contrato que tú tienes para reproducirte, para seguir teniendo hijos y ciudadanos y guerreros para el Estado. Y el enamoramiento era considerado como una enfermedad ligada a la aflicción. Es decir, el enamoramiento te lleva a sufrir. ¿Vale? Bien, Roma. Las culturas griegas y romanas, aunque normalmente las ponemos juntas, son bastante diferentes. En Roma, por ejemplo, el amor era más parecido al nuestro, más pasión. Pero no era pecaminoso. Tú te enamorabas y entonces, pues, tenías esas relaciones con la persona de la que estabas enamorado. Y aparte, tenías tu matrimonio. No se mezclaba, no tenía por qué ser una cosa y la otra. Otra, el matrimonio es un contrato mercantil, ¿vale? Y el amor, pues, es con el que me toque. ¿Bien? El poeta Ovidio, en el 2 a.C., escribió un manual para el sexo, que se llamaba el arte del amor. ¿Dónde? Sanciona las lágrimas en los hombres, no está bien que los hombres lloren, ¿vale? Y además sugería posiciones sexuales que acentúan el orgasmo y la satisfacción mutua. O sea, que en ese caso estarían al mismo nivel, hombre y mujer, en la relación de pareja, ¿no? El problema en Roma es que a partir del año 100 se va consolidando un carácter ascético, triste y culposo ligado al sexo, según va ganando peso la religión cristiana. Los cristianos romanos encadenaron todo lo malo con el sexo y el placer. Entramos en la Edad Media, a partir de la caída de Roma. Y podemos ver que se van implantando conceptos de sacrificio, abnegación, autocastigo, en la vida diaria de las personas. Por lo tanto, en su vida sexual también va a cambiar. La gente se comienza a preguntar si debía o no practicar el sexo. Porque si me aparta del buen camino de Dios, pues, ¿debo hacerlo o no? Bueno, bien, pues hay que llegar a un punto de acuerdo, ¿no? Porque si no tiene el sexo, no hay más ciudadanos, eso no va bien para el Estado ni para la religión, tengo que tener mis feligreses, luego hay que operar de alguna manera, hay que se traigan nuevos hijos, pero eso pecaminoso del sexo, tenerlo un poco controlado, ¿no? El sexo dentro del matrimonio cristiano debería practicarse solo en una posición. Que sabemos cuál es, ¿no? La que se enseñaba luego a los nuevos pueblos. Y nunca durante la penitencia, en sábados, miércoles, viernes y días festivos. Y solo para concebir un hijo, ¿eh? ¿De acuerdo? O sea, que tenías poca oportunidad. Más o menos una vez a la semana, y sabías suerte. El sexo sin criterios axiológicos, es decir, el sexo sin valores, sexo puramente animal, ¿vale? No es una ofensa. Pero, el sexo con amor, es pecado mortal. San Jerónimo, padre de la iglesia. Establece que quien amagaba a su esposa, era un pecador adultero. Bueno, suponemos que esto va mejorando con el tiempo, ¿no? Pero cuesta un poco, porque San Agustín, después de pasarse una vida disfrutando de todos los placeres de la carne y tal, pues claro, tuvo una crisis. ¿Y qué ocurre a la gente cuando tiene crisis? No hay nada más peligroso en términos dogmáticos que un converso. Pues se dedicó a culpabilizar al sexo. Realmente haciendo una proyección de sí mismo, juzgándose él. Y se alzó en odio contra los buenos placeres del hombre, afirmando que habíamos nacido entre el excremento y la orina. Hombre, fisiológicamente es cierto, pero expresado así, como que tiene una connotación no muy agradable, ¿no? En su texto, la ciudad de Dios afirma que tal vez los niños deberían de nacer de mujer no corrupta por la lujuria y el sexo. Esto es completamente virginales. Hasta el siglo XX con la inseminación artificial iba un poco complicado. Bueno, ¿qué pasó ante este tipo de sociedad o este tipo de ideas? Pues que acaba desarrollándose una manera de darle salida a esas pulsiones que tenemos, esos sentimientos, ¿no? Y entonces, entre las clases altas, porque la historia normalmente siempre se cuenta de las clases altas, las clases bajas no existen, aparece el amor de cortejo. Es una creación del amor romántico ideal. Nace en el siglo XI entre los nobles del sur de Francia. Y era un amor clandestino, ligado a historias de guerreros y caballeros, un amor fuertemente emocionante, delicioso y excitante. Ese amor se practicaba fuera del matrimonio. Que eso debería ser lo excitante realmente, ¿no? Que te pillen o no. Puesto que el amor y el sexo eran considerados falsos, eran pecaminosos. El verdadero amor era tocarse, besarse y acariciarse y nada más. Controlar tus deseos. El amor de cortejo introdujo los elementos emocionales dentro de las relaciones amorosas, basadas en el respeto y la admiración mutua. Tienes idealizado a uno de los personajes, es recíproco, pues aquello acaba en unas historias grandilopuentes, ¿no? Que conocemos. Bueno, menos mal que la iglesia estaba al quite y entonces Santo Tomás de Aquino rápidamente establece que besar y tocar a las mujeres es pecado mortal. O sea que la cosa se descontrolara. Rápidamente los ponemos por el buen camino. Durante la edad media, el matrimonio estaba basado en criterios físicos y económicos. El matrimonio al final es un contrato. Y se realizaba entre los 14 y 16 años. Sobre todo de la mujer. O incluso antes. Los cambios también en la historia se suelen producir porque las clases medias que van ganando poder quieren emular a las clases nobles, a las clases altas. Y entonces al emularlas se produce un cambio de aquello perfecto que tenían los nobles. Lo meten impurezas, ¿no? Lo que al final acaba llevando al renacimiento. Aparece una literatura con intención restauradora de la unión entre mente y cuerpo. Entre el amor y el matrimonio. En el renacimiento se aleja la noción del pecado del sexo. Y se comienza a asociar el amor con el sexo. Curiosamente, en 1500, pues a principios, mediados de 1500, aparecen los protestantes o puritanos. Y es curioso que se llamen puritanos cuando precisamente son ellos los que rompen esa barrera entre el amor y el sexo. Modifican la concepción del sexo marital y dicen que puede ser bueno y saludable. De hecho, Martín Lutero se casa y aconseja el disfruto de todos los placeres. Martín Lutero era monje. Y después, es cuando se casa, asegura que disfrutar de los placeres no es pecado. Martín Lutero aseguró que los impulsos sexuales eran parte normal del ser humano y no se podían reprimir. Él amó a su esposa y tomó el sexo como bueno en el matrimonio. Ahí los protestantes tuvieron suerte. Los que quedamos un poco para atrás, pues... Bien, pues en ese momento parece como, por lo menos en ciertas zonas, esto del amor se empieza a normalizar. La cosa es más lógica. Pero, de nuevo, las clases nobles tienen que diferenciarse. Dice, yo no puedo ser como el resto del pueblo. Me tengo que diferenciar. Tengo que presentar algo que me haga como más puro, mejor. Y a mediados del siglo XVII, justo cuando empieza la revolución industrial, el amor emocional decayó a favor de las clases superiores e intelectuales racionalistas. Ahí empieza a aparecer el racionalismo y todo tiene que ser controlado por la mente. Los inteligentes son los más fuertes. Y, por tanto, mis relaciones tienen que estar absolutamente controladas por mi razón. Por tanto, la emoción cede ante la razón. Se separa mente y cuerpo, que realmente es lo que se hace también en las ideas, en la filosofía. Hay un materialismo, un vitalismo. Los modales tomaron particular énfasis, se vuelven artificiales. Y, por lo tanto, tienes un comportamiento artificial. Es decir, porque no sigue tus emociones, no sigue lo que sientes. Es un comportamiento puramente estructurado de cómo deben ser las cosas mentalmente. La mujer pasa a ser un buen adorno que exhibir para el hombre inteligente. Y el amor vuelve, se vuelve malicioso, lujurioso y arrogante y falso. Los ejemplos son Don Juan, Casanova, el Marqués de Sade, que aparecen por esa época. Siempre que se intenta reprimir algo, al final lo que se hace es que acaba recargándose y haciéndose más extremo. Luego, normal, lo que pasó. Bien, como decíamos, si intento reprimir mis emociones, al final voy a tener unas emociones tan intensas que van a explotar. Y eso es el romanticismo. El romanticismo nace como una acción revolucionaria contra el racionalismo. Y, además, es una lucha de, si la ilustración lo que me propone es el colectivo, el bien social, es, no, no, yo soy una persona, yo siento, yo soy lo importante. Entonces aparecen los seres románticos, rebeldes, piratas, bandidos. La supremacía del sentimiento ante la razón. Es irse al otro extremo. Y de ahí surgen muchos de nuestros mitos actuales románticos. De cómo debe ser una relación romántica, amorosa. Los románticos dicen, en el amor se encarna toda una rebeldía romántica. Todas las pasiones terminan en tragedia. Todo lo que es limitado termina muriendo. Toda poesía tiene algo de trágico. La tragedia es un drama del que no puedes escapar. Y en este caso tú estás condenado a morir. No puedes hacer nada por evitarlo. Es tu destino. Y eso es trágico. Pero puedes interpretar que precisamente esa muerte es lo que te libera de la finitud de la vida. Y si hay algo después, entonces mi amor va a ser eterno. Y puedo buscar esa muerte. O incluso aparece el mito de Drácula. El vampiro. Logro a través de la muerte continuar en vida. Y tengo un amor eterno porque no muero nunca. Y además con emociones desatadas. Es lo que sienten los vampiros. El romántico ama el amor por el amor mismo. Y este le precipita a la muerte. Y se la hace desear. Descubriendo en ella un principio de vida. Lo que hablábamos antes del vampiro. La posibilidad de convertir la muerte en vida. La muerte de amor es vida. Y la vida sin amor es muerte. Todo esto llevado tan al extremo es lo que sucede siempre que se produce una represión emocional. Tengo tanto dentro que cuando se activa me descontrolo. El problema es si luego eso lo tomas como el ideal. Bien, 1800. Todo eso que se estaba creando ya se afirma en las clases altas. La época victoriana. Entonces, los nuevos ricos. Los burgueses industriales quieren parecerse de nuevo a los nobles. Pues empiezan otra vez a copiar todo lo que hacían ellos. Cambian la postura arrogante y aventurera del hombre por una actitud tímida e inhibida. Y prefieren, para establecer relaciones afectivas, una mujer tímida y virginal. Es decir, si tengo un hombre apocado, pues lo suyo es que la mujer también sea apocada. Porque si no, mal vamos. Se establecen altos estándares de moralidad y las nociones de familia como valor. Se consideró que las mujeres decentes deberían de expresar una tímida sonrisa al ser cortejadas. Y se estableció que no deberían sentir placer durante el coito. De nuevo, cuando reprimes algo tiene que salir. En el siglo XIX es cuando se inventa el consolador mecánico para tratar la histeria que sufrían las mujeres como una epidemia. Que es precisamente, pues si no tengo disfrute sexual, pues por algún sitio tendrá que reventar esto. Bien. Entonces, claro. Como en aquellos momentos también la medicina trataba las cosas de otra manera, pues... Eso de provocar un orgasmo a una persona, pues nada, simplemente le estabas liberando de sus cargas neuróticas o como lo llamaran. Bien. Y se quedaban más tranquilos. Bien. Bueno. ¿Os acordáis que decíamos altos estándares morales? La prostitución se extiende en la época victoriana y la doble moral prolifera. Solo las prostitutas pueden disfrutar del sexo. Y aquí tenemos algo que se ha ido traspasando desde el siglo XIX. La culpabilidad de disfrutar del sexo por parte de la mujer. Una cosa era la mujer de casa y otra muy diferente la mujer con la que se podía gozar. La otra. Y esto casi se puede ver en las series actuales. En la serie de Los Sopranos, incluso salía el jefe de Los Sopranos mafioso que tenía a su querida. Y decía, hombre, es que yo hago cosas con mi querida que no voy a hacer con mi mujer porque luego le tiene que dar besos a mis hijos. ¿Vale? La doble moral se puede explicar de muchas maneras. Bien. ¿Qué ocurre? Si yo quiero tener a mi mujer en casa, pues lo que hago es idealizarla. Y de esa manera justificamos cómo se puede subyugar. El papel ideal de la mujer es la mujer casta en casa, cuidando de todo para que cuando llegue el hombre todo esté bien y él pueda descansar. Bueno, pues llegamos al siglo XX. Y en el siglo XX renace el amor romántico. De nuevo estamos en el carrusel, ¿no? Si subimos los estándares morales, aumenta la represión que me lleva al romanticismo, que es la salida de toda esa represión. Pero en el siglo XX empieza a haber algunos cambios, se establece el derecho al divorcio y se comienza a rehusar a vivir sin amor ni alegrías. Ese estándar de mujer ideal que tenían en el siglo XIX. Se instala el modelo americano de amor romántico que combina actividad sexual, relación amistosa, funciones familiares en una sola relación. Tienes que juntarlo todo en ella. Mientras que antes siempre, vale, tu pareja o más bien tu mujer es la madre de tus hijos, punto. Ahí se acabó el tema y todos los demás aspectos pues estarían fuera de esa relación. También hay que tener en cuenta, con la visión capitalista, se considera a los hijos como un gasto. Y por lo tanto se establece como prioridad el control de la natalidad. A finales del siglo XX aparece la revolución sexual. Porque realmente aquí también, durante el siglo XX, hay una represión de la relación sexual bastante fuerte. Con lo que llegamos al flower power, que realmente lo que hace es exaltar los aspectos mecánicos del acto sexual. Se declaran los derechos del orgasmo, el cual se considera como un fin en sí mismo. Se separa el componente emocional de conexión de lo que es el acto sexual puramente. En esta revolución se propone el amor libre, el matrimonio abierto, la poligamia progresiva a través de múltiples matrimonios, el divorcio, el disfrute sexual, las relaciones prematrimoniales abiertas y la igualdad de los sexos. Aunque también puede ser todo desde un punto de vista un poco intelectual. Que de hecho los hippies famosos son los hijos, así un poco rebeldes, de las clases acomodadas. Bien, todo esto que hemos hecho, que ha sido un repaso del mundo occidental, vamos a completarlo con unas pinceladas de otras culturas. Por ejemplo, Oceanía. En Oceanía, los miembros de las tribus, los jóvenes, tienen relaciones sexuales con todos para saber con quién me voy a llevar bien. Y con el que mejor vaya a hablar el tema, pues ahí me junto. Hay otro tipo de culturas que se llaman matrísticas, no matriarcales, matrísticas, en que los hijos son criados por el grupo de mujeres. Y el referente masculino para los hijos es uno de los hermanos de la madre. Luego ahí es, vale, tú eres una pareja sexual con la que me lo puedo pasar bien, con la que puedo tener hijos, pero no tengo más relación o una relación más allá, porque vayamos a tener un hijo. Incluso hay otro tipo de culturas, culturas iniciáticas, que son aquellas que consideran la realidad como un poco imaginaria y que puedes cambiar esa realidad a través de tu voluntad, pues suelen imponer una convivencia de seis meses a un año de los enamorados antes de que se puedan casar. Para ver si se les pasa la enfermedad. Y entonces, por lo menos tienen una relación que es estable, que eso es lo que busca también la comunidad. Que los miembros que se juntan para convivir puedan mantener esa convivencia, porque si no lo que está generando son tensiones dentro del grupo. Muy bien, pues hemos acabado con la revisión histórica. Y una vez que hemos visto esto, vamos a analizar un poco las dos opciones de amor que nos ofrecen ahora. Por un lado tenemos el amor romántico, Romeo y Julieta, y por otro lado tenemos el amor racional. Vamos a analizar un poquito qué implica cada uno, ¿vale? Qué elementos tiene. Bien, en el amor romántico, yo he cogido esta frase porque me parece muy buena. El amor perfecto es una relación donde nadie nunca pelea ni discute, donde están todo el tiempo juntos, mirándose uno al otro enamorados, sintiendo también pasión y deseos constantes. Es anónima, no sé de dónde ha salido. Bien, según la ley es, hay momentos como que dices, qué guay, hay otros momentos que por lo menos a mí digo, uff, constantemente así, esto va a ser un poco cansado, ¿no? Bueno. Podemos sacar una serie de conceptos del amor romántico, ¿no? Una serie de características. Pues, el amor romántico se definiría porque el amor es un sentimiento, es eterno, es ciego, puede darse a primera vista. En el amor además todo vale para conseguir a tu enamorado porque es que no se da cuenta, pero es, él todavía no lo sabe, pero es mi pareja perfecta, ¿no? Existe ese alma gemela, por eso lo buscas. Para el amor no hay edad, puede darse en cualquier momento y con cualquier diferencia de edad. Aparece por sí solo, hay que estar, simplemente hay que estar atento. Lo contrario del amor es el odio y también puedes estar entre dos amores porque como no puedes ordenar en tus sentimientos, sino que surgen solos y se disparan, pues, a veces puede pasar, ¿no? resumen, dos frases. El amor no se trata de encontrar a alguien con quien vivir, sino de encontrar a alguien con quien no se puede dejar de vivir. O el amor no es aquello que queremos sentir, sino aquello que sentimos sin querer. Este sería el planteamiento de ese amor romántico. Vale, nos vamos al amor racional. Mafalda nos dice que ya que amarnos los unos a los otros no resulta, ¿por qué no probamos amarnos los otros a los unos? Bueno, amor racional. Necesitas valorarte para valorar, quererte para querer, respetarte para respetar y aceptarte para aceptar. Ya que nadie puede dar lo que no tiene dentro de sí. Pretender que otra persona nos haga felices y llene todas nuestras expectativas es una fantasía narcisista que solo trae frustraciones. Nos ha cortado el buen rollo esto, ¿eh? Bueno, ¿qué características podemos encontrar en ese amor racional? Lo primero, que el amor es una actitud. Tú lo controlas. No es un sentimiento que aparece y ya está. Es una actitud. Tú tienes que estar abierto a ese amor. También es temporal. Por lo menos termina con la muerte. Nada de rollos de me voy a hacer un vampiro a ver si dura la eternidad. El amor es inteligente. No me arrastra y me onnubila y me lleva a hacer locuras. El amor tiene límites morales. No vale todo. En el amor también hay que elegir racionalmente. No es al azar. No es que me suceda. Yo puedo decidir de quién enamorarme. El amor conoce tiempos propicios. Hay momentos en que si yo no estoy bien, pues lo mismo, lo ideal no es empezar una relación porque puede que no acabe bien. El amor es una decisión y por lo tanto puede ser sembrado. El antónimo del amor es la indiferencia. El amor es más que sexo, es entrega total y ese amor es exclusivo. Resumiendo, para amar necesitas una humilde autosuficiencia, necesitas autoestima y la práctica de una libertad responsable. Pues a ver cómo decidimos porque por un lado tenemos unos mitos de unas películas súper chulas y por otro lado esto que dice bueno, esto es más un laboratorio que en otra cosa. ¿No? Muy bien, pues esta es ha sido la parte de presentación para colocarnos en contexto, en qué estamos hablando. ¿De qué estamos hablando cuando nombramos amor? Y mi propuesta es primero darnos cuenta de cómo funciona nuestro cuerpo, nuestra biología. Porque lo mismo viendo cómo funciona la biología podemos entender qué es eso del amor. Y si tiene reglas lo mismo si no las cumplo las cosas no van a salir bien. Este hombre se llama Antonio Damasio es un neurólogo y lo que dice es que el estado natural del cuerpo sin tensiones provoca la sensación de tranquilidad dice él. Pero si le vamos un poco más allá lo que provoca es la sensación de paz barra amor incondicional. Luego si yo estuviese en ese estado sin tensión estaría sintiendo amor por todo el mundo. Estaría conectado absolutamente con todos. Pero tengo que llegar a ese estado. Las emociones las define él como el sistema de monitorización del medio interno que tiene el cerebro. Es decir cómo te informa en un segundo el cuerpo de cómo se encuentra a través de una emoción. Te dispara una emoción y te dice estamos bien estamos mal podemos estar a disfrutar de lo que ocurre o oyes hay que estar alerta. luego es un sistema muy bueno te informa muy rápidamente de los cambios internos que se están produciendo. Luego las emociones son inherentes al cuerpo y son absolutamente necesarias porque son el sistema de coordinación del cuerpo. ¿Vale? Lo que sean internamente si son moléculas son corrientes eléctricas o lo que sea da igual lo que sabemos es que eso que nosotros etiquetamos como emoción es un sistema de coordinación del cuerpo. Además son básicas para el aprendizaje porque aprendemos asociando algo con una emoción si la emoción es intensa ese algo es importante si no hay emoción da exactamente igual. ¿Vale? Luego esa es la clave del aprendizaje el asociar esas emociones por eso cuando algo nos gusta lo aprendemos enseguida y se nos queda y lo recordamos siempre cuando no nos gusta no hay manera o cuando nos da igual. ¿Vale? Bien pues Antonio Damasio también nos da la definición de sentimiento sentimiento es la sensación que percibimos conscientemente al procesar la información exterior interior y los pensamientos es decir cuando juntamos la emoción que es la información interior con lo que estoy pensando más lo que ocurre fuera aparece un sentimiento porque lo que está haciendo es conectar la emoción con determinados estímulos ¿Vale? Bien todo eso lo explico porque nos va a servir para darnos cuenta de cómo funcionamos nuestro aprendizaje lo que se basa es en generar recuerdos en ese recuerdo estamos guardando el estímulo externo el estímulo interno los pensamientos ¿Bien? ¿Cuándo empezamos a generar recuerdos? si hablamos de recuerdo porque contiene un pensamiento ¿Vale? pues sí será en el momento en el que cerebro madure y pueda empezar a tener ese tipo de pensamientos pero esto no es imprescindible para generar un recuerdo yo puedo tener un recuerdo puramente emocional ante un estímulo ¿Bien? ¿Y cuándo se empezarían a formar recuerdos puramente emocionales? ¿En el vientre de la madre? En cuanto el cerebro o el sistema nervioso empiece a funcionar y eso si no hablamos ya de que las células también almacenan información para saber qué estímulos son beneficiosos y qué estímulos son perjudiciales ¿Vale? Luego esto empieza por lo menos en el vientre de la madre ¿Vale? ¿Estos recuerdos para qué nos sirven? Para tomar decisiones cuando yo tengo que resolver un problema un problema de matemáticas ¿Qué es lo que hago? Acordarme de problemas parecidos que he resuelto yo anteriormente y entonces cojo la solución que almacené en ese recuerdo ¿Vale? Pues exactamente igual funciona el cerebro para todo en nuestra vida todo lo que vamos percibiendo el cerebro busca en el pasado cómo se resolvió El cerebro no es un procesador El cerebro son montones de procesadores funcionando a la vez que te están dando un montón de soluciones diferentes Nosotros sólo nos hacemos conscientes de una nos viene un pensamiento a la vez ¿Por qué? Porque lo que ocurre es que hay una poda de esas posibles decisiones ¿Cuál es el criterio para podar? La carga emocional Cuanta más intensidad tenga la emoción guardada en el recuerdo más importante va a ser este recuerdo frente a otros Luego mi decisión va a estar totalmente sesgada por la carga emocional de los recuerdos que se activan ante un determinado estímulo ¿Vale? ¿Alguna duda en esto? Porque esta vamos esto así explicado es nuestro comportamiento ¿Cómo funcionamos? ¿Ven? Y además todo esto es subconsciente Mi subconsciente es el que procesa la información el que recoge la información externa el que elabora los pensamientos va a los recuerdos procesa encuentra una solución y luego me la devuelve y yo no controlo ese proceso es un proceso automático y se basa en la carga emocional ¿Bien? Una pregunta ¿Los recuerdos son reales o son interpretaciones de la realidad? Principalmente son reconstrucciones de la realidad a través de lo que ha guardado el cerebro y la parte principal es la emoción Si el cerebro ha guardado unas determinadas emociones al reconstruir el recuerdo esas emociones van a estar presentes Si no ha guardado esas emociones el recuerdo es otro Si tú comparas cuando comes en una mesa con varias personas comparas un recuerdo tiempo después cada persona te describe algo diferente porque cada uno guarda una información diferente Si yo en algún momento me sentía avergonzado pues entonces en las caras de los personajes voy a poner esa actitud de burla hacia mí Si el de al lado no tenía ningún problema te dirá no, no si yo recuerdo que estaban tranquilos y no se estaban burlando ¿No? Entonces cada uno interpreta con respecto a la información que ha almacenado ¿Y no pasa que hay veces que los recuerdos los como los reinterpreta? O sea que un recuerdo que tenías hoy en los cinco meses es otro totalmente diferente Sí, sí, sí puede ser claro Según varíe la información sobre todo lo que varía es la información emocional esa es la que tú puedes cambiar La información de datos la que capturan nuestros sentidos es una información que perdura pero esa información emocional sí que puede cambiar porque de hecho os acordáis que el mecanismo de aprendizaje la clave es la emoción si no pudiésemos cambiar esa emoción no podríamos cambiar nuestro aprendizaje siempre sería el mismo aprenderíamos una vez y ahí bloqueados pero podemos cambiar porque podemos liberar esa parte emocional entonces parece como que no sabes cuál es la verdad la cual ha sido la situación real claro, claro no sabes ya realmente claro y por eso hay que encontrar otras maneras de actuar ¿bien? porque si no sabes exactamente cuál es la realidad que vas a estar ahí en la duda de me hicieron mal o no o qué pasó ¿vale? y puedes cambiarlo de forma consciente claro eso es a lo que vamos estoy explicando esto para que veamos cuál es la clave y luego si podemos cambiarlo de manera consciente esa carga emocional entonces tenemos el control sobre los funcionamientos internos del cerebro ¿qué intervención tiene las definiciones que nosotros hacemos de la realidad de las experiencias que tenemos nuestro sistema de creencias en todo este proceso? o sea porque veo que evidentemente las emociones forman parte consolidan de alguna manera este tipo de situaciones en nuestra conciencia pero evidentemente también es un filtro que hay que tener que subir en cuenta a ver tu cerebro elabora pensamientos conforme a su estado emocional cuando tú estás muy alterado tus pensamientos son de un tipo y te los crees te tranquilizas tus pensamientos son de otro tipo y también te los crees y lo único que ha pasado es que te has tranquilizado no que ha cambiado externamente nada ¿vale? entonces todas las creencias valores todas esas ideas realmente vienen acompañadas por una carga emocional si no tuviesen carga emocional nos darían exactamente igual son palabras es que no puedes separarlo ¿bien? cuando empieza tu cerebro a procesar palabras esas palabras se aprenden y al aprender asocias la palabra el sonido el significado con una emoción a partir de entonces dices una palabra disparas emoción disparas la emoción te aparece la palabra ¿vale? porque la asociación va en los dos sentidos ¿vale? bien la clave sería la siguiente nuestro comportamiento ya sabemos tenemos el estímulo nuestro cerebro procesa aparece el recuerdo empezamos a tener esas posibles decisiones de todos los recuerdos que se van abriendo a través de ese estímulo y nos aparece uno bien si ese pensamiento que nos viene aparece con una carga emocional baja nuestro neocortes está preparado para parar las respuestas emocionales bajas en los lóbulos frontales tenemos la capacidad de parar la respuesta automática emocional ¿bien? pero hay un pequeño problema porque cuando la respuesta emocional es muy fuerte entramos en estrés y lo que hace el cuerpo automáticamente es reducir el riego sanguíneo a este señor con lo que pierde su capacidad de parar la respuesta emocional ¿vale? esto es fisiológico reduce el riego sanguíneo a las partes del cerebro que me permiten parar mi respuesta emocional ¿vale? luego estoy perdido como acceda mi cerebro en ese procesamiento un recuerdo que tiene una carga emocional muy fuerte estoy siempre repitiendo el mismo patrón ¿vale? ya nos explicamos por qué estamos siempre en lo mismo cuando nos tranquilizamos decimos ¡ay! ¿cómo pude hacer eso? y otra vez lo volvemos a hacer ¿vale? luego la clave está aquí ¿cómo cambio yo esa carga emocional que está en el recuerdo? si yo soy capaz de liberar esa carga emocional estoy en este estado y por lo tanto puedo decidir y cambiar cuál es mi comportamiento ¿de acuerdo? muy bien otro dato importante esto es un libro publicado en 1940 por Wilhelm Reich que se llama La función del orgasmo y en ese libro nos dice que este hombre era médico psiquiatra e hizo en Noruega toda su experimentación con personas evaluando que cómo se llegaba a un orgasmo cómo eran los tipos de orgasmo y qué consecuencias tenían los orgasmos ¿vale? ¿qué encontró? que no tenemos relaciones sexuales con el fin de producir hijos sino porque la congestión de fluido produce una carga bioeléctrica en los órganos genitales y presiona para ser descargada ¿qué significa esto tan técnico? que cuando estamos alterados queremos soltar la tensión y una de las vías donde se puede descargar mejor esa tensión es con un orgasmo ¿vale? pero eso solo se produce si tienes un orgasmo liberador y se diferencia muy claramente cuando tienes un orgasmo liberador luego es la paz todo está bien no necesito nada cuando tienes un orgasmo a medias lo mismo dicen bueno pues quiero otro ¿vale? y ese es el problema porque si hay represión sexual no puedes llegar al orgasmo liberador luego nunca sales de tu estado de tensión viene la frustración vuelve a aumentar la tensión necesitas otro orgasmo y entras en un bucle en el que piensas que el sexo es la manera de liberar algo que nunca te va a funcionar ¿vale? cuando se lee en estos libros de todas maneras hay que cambiar un poco el concepto de sexualidad sexualidad es toda actividad placentera no es genitalidad ¿vale? es simplemente la expansión placentera de la energía en el organismo una actividad sexual por ejemplo puede ser leer porque siento placer la angustia es la contracción angustiosa de esa energía es el bloqueo el orgasmo produce contracciones involuntarias en el organismo y descarga completamente toda esa excitación luego es un sistema biológico muy bien planificado de acuerdo entonces tenemos que ser capaces de liberar nuestros estados emocionales para cambiar en todo ese proceso anterior lo que es el vale sigue vale que no me sale la palabra la emoción ahí no tiene la emoción siempre está presente siempre está presente me refiero en el aspecto físico si si puro aspecto físico es que la emoción es la etiqueta que le pones al estado de tu cuerpo vale luego es física sí o sí vale muy bien entonces para salir de nuestros patrones conflictivos tenemos que liberar la carga emocional que está asociada a esos patrones bien teníamos una maravillosa opción que era a través del sexo pero la educación que tenemos nos la ha jorobado total tenemos que buscar otra para poder complementar bien bueno pues ¿cuál es la manera de liberar la emoción almacenada en los recuerdos? cualquier técnica de relajación cualquiera ¿bien? yo os voy a enseñar una pero porque esta técnica junta las características necesarias para que se produzca siempre una liberación lo primero que necesitas para liberar una emoción es activarla la emoción está guardada en tus circuitos neuronales y para poder cambiar ese circuito primero hay que activar el circuito es decir tienes que contactar con la emoción segundo paso distraer la mente por si está bloqueando esa emoción si tenemos pensamientos de ese estilo de es que si no tengo miedo pongo en peligro mi vida aunque contacte con el miedo mi cerebro va a tender a bloquearlo a que no se vaya y entonces estoy luchando conmigo luego la técnica tiene que tener por un lado como contacto con esa emoción lo siguiente es como distraigo al cerebro para que no bloquee la emoción y por último respirar hondo ¿bien? la respuesta de relajación es una respuesta innata del cuerpo es exactamente la opuesta a la respuesta de estrés cuando el cuerpo interpreta que hay una amenaza dispara el solo la respuesta de estrés cambia el metabolismo nos prepara para esa situación cuando acaba esa situación lo normal es que disparase la respuesta de relajación y entonces nos pasaría como los animales empezaríamos a temblar para soltar la tensión bostezar estirarnos todo eso ¿lo hacemos? no porque está mal ¿bien? luego lo que vamos haciendo es cargarnos con esa tensión y no soltarla nunca luego no estamos haciendo nada raro esto es algo natural del cuerpo solo que como nos han enseñado a no hacerlo acabamos con unos automatismos que ya no nos permiten esa descarga que en los niños sí que se produce muy claramente los niños ya sabéis cuando están en tensión tanto el rato corriendo se tiran un rato tiemblan dos veces y en dos minutos salen corriendo esos que han descargado toda la tensión a nosotros nos cuesta un masaje toda la noche durmiendo y y y si lo soltamos ¿vale? bien pues esta técnica se basa en una técnica de EFT Emotional Freedom Technique que en inglés es tapping porque es de darse toques en teoría la técnica hay que darse los toques en determinados puertos del cuerpo que corresponden con los meridianos energéticos que serían como los caminos que recorre la información del cerebro para distribuirse por todo el cuerpo pero realmente lo importante de los toques según mi experiencia es que te distraen porque tienes que estar repitiendo una frase más viendo los dedos y cambiando ¿vale? entonces eso es el ejercicio que logra que te distraiga tu mente y por lo tanto cuando tienes esa respiración final sueltas la tensión ¿vale? muy bien pues vamos a hacerlo importante los toques da igual el número de toques que nos demos el orden de los toques o si nos saltamos dedos o lo que sea yo os doy una secuencia para que mantengáis la tensión ahí si está la tensión en eso no está en bloquear ¿vale? bien ¿cómo sería el sistema? lo primero activar una emoción eso lo hacemos o yéndonos a un recuerdo o imaginándonos una situación ¿vale? la imaginación y lo que vemos y los recuerdos se procesa en el cerebro en la misma zona luego no es capaz de distinguir qué es realidad y qué no va a reaccionar exactamente igual por eso cuando nos imaginamos que nos van a despedir nos ponemos alterados cuando vemos una película de miedo también nos alteramos y cuando nos pasa algo en la realidad también ¿vale? ¿qué ventaja tiene eso? que yo imaginando o recordando en el sillón de mi casa puedo cambiar todo eso sin necesidad de exponerme al estímulo real ¿de acuerdo? luego puedo hacer un proceso controlado la única desventaja es que lo que yo imagino puede tener menos detalles que la realidad si la realidad tiene algún detalle que yo no he trabajado me va a seguir disparando la emoción pero en ese momento lo único que tengo que hacer es me doy cuenta de qué detalle me he olvidado me vuelvo al sillón de mi casa hago el ejercicio y se acabó ¿vale? resuelvo el problema muy bien pues vamos allá primero nos vamos a un recuerdo activamos la emoción buscamos en el cuerpo dónde está esa emoción para ir asociando que las emociones son realmente tensiones físicas buscamos dónde está y una vez lo encontremos empezamos a darnos toques aquí en el canto de la mano y hacemos una frase la frase contiene dos partes una describe que estoy sintiendo y otra me abre a la posibilidad de cambio aunque tengo tensión en mi pecho dejo que mi cuerpo se relaje aunque tengo algo clavado en mi pecho quiero sentirme bien ¿vale? no es más que describir posibilidad de cambio cada uno que busque las palabras que más le gusten muy bien pues entonces vamos a ir a un recuerdo que ya que estamos hablando del amor pues de una situación así un poco vergonzosa de eso cuando ves a una persona que te atrae y tú de repente estás ahí que no sabes qué hacer ¿vale? vamos a un recuerdo de esos y observamos que se tensa en el cuerpo cada uno tendrá su experiencia o sea que esto no es algo que se repita en todo el mundo ¿vale? tenemos clara esa tensión algún punto en el cuerpo o puede ser una sensación genérica de nerviosismo ¿vale? pues entonces empezamos a darnos toques y decimos aunque tengo esta tensión dejo que mi cuerpo se relaje cambiamos al dedo gordo tengo esta tensión cambiamos dejo que mi cuerpo se relaje cambiamos de dedo tengo esta tensión volvemos a cambiar dejo que mi cuerpo se relaje volvemos a cambiar tengo esta tensión volvemos a cambiar dejo que mi cuerpo se relaje respiramos hondo al final ¿bien? y observamos que ha cambiado en el cuerpo si teníamos una tensión en el estómago sigue siendo igual es menor es mayor se ha movido ¿qué ha pasado? si todavía noto tensión vuelvo a hacer lo mismo aunque todavía queda algo de tensión en mi cuerpo dejo que se relaje todavía queda algo de tensión dejo que se relaje todavía queda algo de tensión dejo que se relaje todavía queda algo de tensión dejo que se relaje respirar hondo al final observar cómo cambia el cuerpo ¿vale? ¿notáis algo? ¿no? bien os digo siempre que os fijéis en el cuerpo para aislar lo que estáis haciendo si no os vais al cuerpo la mente tiende a recordar más cosas entonces va haciendo el enlace de todas las situaciones de mi vida que he vivido con esta vergüenza entonces claro como que la sensación parece que no cambia lo que estamos haciendo es liberar la emoción de un recuerdo determinado porque si no no vamos a notar el cambio tan rápido si me centro en mi cuerpo ahí sí que es mucho más fácil porque noto cuando desaparece la sensación lo siguiente que tengo que hacer es volver al mismo recuerdo y ver qué nueva sensación aparece ¿eh? y ser un poco específico no puedes ir al médico y decirles que me encuentro mal el médico que te dice qué síntomas tiene y tú no le puedes decir que estoy mal porque te va a decir pues entonces váyase identifique que tiene y luego vuelva ¿vale? esto es igual tengo que identificar qué me está pasando para poder centrar la atención de mi subconsciente en ese punto y relajar ¿vale? ¿bien? vale pues ya tenemos la herramienta entonces sabemos cómo funciona nuestra mente cómo se disparan los comportamientos y tenemos esa herramienta de cambio ¿eh? vale pues vamos a aplicar lo primero tenemos que ser capaces de contactar con la emoción ¿vale? pues vamos a ver qué emoción es el enamoramiento el ejercicio se trata de hacer lo siguiente recordar el primer momento en el que nos identificamos como enamorados e identificar en el cuerpo qué síntomas aparecen si lo podéis anotar mejor ¿vale? venga os dejo dos minutos ir al momento en que estabais enamorados locamente identificáis qué síntomas qué tensiones qué sensaciones tenéis en el cuerpo y las apuntáis ¿vale? 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 más físicos, ¿eh? No os deje llevar a... es que la... no. ¿Dónde está mi cuerpo? ¿En qué zona? ¿De acuerdo? ¿Lo tenemos? ¿Bien? Vale. Pues vamos a hacer el primer experimento que es enamorarnos de la persona que tenemos al lado. ¿Vale? Sí, si al lado tenemos una columna, también nos podemos enamorar de la columna. No hay ningún problema. ¿Vale? No es coña. No es coña. ¿Os acordáis del que tengas al lado? Sí, sí. Nos ponemos en pareja y entonces... sí, sí. Y hacemos el ejercicio. ¿Vale? ¿Os acordáis que el aprendizaje funcionaba a través de emociones? Bien. El aprendizaje más básico es el estímulo-respuesta. El perro de Pablo. Suena la campana, saliva, porque luego viene la comida. ¿Bien? Eso mismo se puede hacer con la emoción, con cualquier emoción. Y es lo que nos hacen además las madres siempre. Nos disparan la emoción de culpa, no hagas esto. Ya está. Lo consiguen. Pues podemos hacer exactamente lo mismo con cualquier emoción. Luego el enamoramiento también lo podemos anclar a cualquier estímulo, ya sea auditivo, visual o kinestésico, de sensaciones. Podemos controlar de quién nos enamoramos. ¿Vale? Y para eso vamos a hacer este ejercicio. ¿Bien? Nos ponemos en parejas. ¿Tenemos claro con quién? Vamos a hacer... ¿Cuál es la utilidad de lo que vamos a hacer? Luego te lo cuento. Luego cuento... ¿Cuál es la utilidad? Si hay alguien que le da mucha vergüenza hacer el ejercicio con una pareja, lo puede hacer con el boli o cualquier objeto que tenga. ¿Vale? Cualquier objeto. Da exactamente igual. ¿Bien? Vale. El... El anclado, que es el nombre que recibe en PNL, generar un estímulo de respuesta, tiene dos partes. Una es contactar lo más puro posible con la emoción que yo quiero anclar. ¿Vale? Y para eso nos iríamos a ese recuerdo de enamoramiento loco. ¿Vale? Y lo siguiente es escoger un estímulo que sea claro. ¿Bien? Si escogemos a la persona que tenemos al lado, buscamos un punto para fijarnos siempre en ese punto. Si lo hacemos en puntos diferentes, la sensación va a ser más difusa. ¿Bien? Entonces podemos escoger la punta de la nariz o el entrecejo o los ojos, pero siempre vamos a tener que mirar al mismo punto. ¿Vale? Y el que haya escogido un objeto, pues que siempre mire al mismo punto del objeto. ¿Bien? ¿Lo tenemos claro? Vale. Pues entonces, los que vayan a hacerlo por pareja. Bueno, lo podemos hacer a la vez, de hecho. ¿Bien? Lo primero es, escogemos el punto del otro que vamos a mirar. Tenerlo claro cada uno. ¿Cuál es el punto del otro que vamos a elegir? O el objeto. ¿Vale? O el objeto. ¿Bien? ¿Estamos? Vale. Ahora, cerramos los ojos y vamos a hacer que la sensación de enamoramiento aparezca en nuestro cuerpo. Para eso no tenemos más que irnos a ese recuerdo. Cerramos los ojos, nos metemos en el recuerdo, dejamos que venga toda esa sensación, la sentimos en nuestro cuerpo, dejamos que vengan las imágenes de ese momento, lo que nos llamaba la atención, los sonidos, si hay una voz, la voz. No, no, del recuerdo del primer enamoramiento. No, no. Del momento ese de enamoramiento máximo que hemos sentido en la vida. El máximo, el máximo. Venga, el máximo. Bien. Lo sentimos en el cuerpo, observamos en qué zonas está en nuestro cuerpo esa sensación de enamoramiento. Y cuando lo tengamos claro, miramos al punto que hemos elegido. Volvemos a cerrar los ojos y nos metemos todavía más en ese recuerdo. Lo hacemos más vivo, dejamos que las imágenes crezcan, las luces, los sonidos, las sensaciones nos envuelvan, que sea cada vez más intensa esa sensación de enamoramiento. Y cuando tengamos de nuevo clara esa sensación intensa, volvemos a mirar al mismo punto. Bien. Tres segundos, cerramos de nuevo los ojos y una última vez ya traemos todos los detalles de esa situación, todos los detalles, los colores, la música si la hubiera, las sensaciones en mi cuerpo, el calor, el roce del aire. Traemos todo eso, dejamos que se muestre claramente en el cuerpo y volvemos a observar el mismo punto. Muy bien. Y los que hayáis acabado ya, miramos para el frente. ¿Ven? A ver, en el ejercicio, os he dicho, una de las claves es acceder a la emoción pura. Al hacer este ejercicio aquí, una de las emociones que podemos tener es la vergüencilla. Es que ponerme a mirar al otro tal. Vale. Si yo tengo esa vergüenza, además de la sensación de enamoramiento, se van a anclar las dos. Bien. Entonces la sensación no va a ser tan clara. Bien. Ya os aviso para que ahora notéis qué es lo que ocurre. Bien. Si hemos logrado acceder claramente a esa sensación de enamoramiento, lo normal es que ahora si nos miramos de nuevo, nos miramos, al mismo punto, suceda algo. Exactamente. Viene la risa porque dices, ¡ay, que me he enamorado! ¿No? ¿Vale? Bien. O sea que ya sabemos cómo enamorarnos de cualquiera. Ya podemos combinar las dos cosas. Este me conviene, me enamoro de él. ¿No? Es lo ideal. ¿Qué peligro, no? ¿Qué peligro también esto? Claro. ¿En qué os creéis que se basan los cursos de seducción? Existen. Existen. ¿En qué se van a basar? ¿Qué pasa si yo un día empiezo a hablar con una persona y le digo, estoy acordando ahora, la primera vez que me enamoré. Buah, qué pasada. Es que en ese momento era como que todo se centraba en esa persona, sentías el cuerpo que flotaba. ¿Qué va a pasar en la otra persona a la que le estoy contando yo esto? Que ella va a ir a su recuerdo. ¿Y qué va a sentir? El enamoramiento. ¿Y con quién está hablando? Con otro. Pero bueno, eso solo pasa si eres simpático. Hombre, pues ya está. Pues si no te funciona, pues habrá que ir a otro. ¿Vale? Pero la seducción se basaría en eso. Es, yo tengo que lograr que las emociones positivas que siente esa persona, las anclen en mí. Muy bueno. Esto es muy interesante. ¿Eh? O sea, quieres que sea interesante. O sea, no solo para ir enamorando a la gente. Claro, cualquier cosa. Claro, claro. A ver, la gente de ventas, la gente de ventas, ¿qué es lo primero que hace? Sonríe, intenta empatizar. Sonríe, intenta empatizar. Y ya si son buenos, se enteran. ¿Qué equipo de fútbol es el otro? Oye, ganamos. Vale. Oye, ayer, mira, que ganamos y tal. El otro emocionado. Sí, qué partido, no sé qué. ¿Quieres que te venda? Sí, te dan, claro, las dos cosas. ¿Vale? Ahí, entiendo. Porque tú quieres... Sí, Pedro. Yo tengo una pregunta. Es que mirándole la nariz a mi compañera... Sí. Vamos a ir. Hablando de la naturaleza del amor, existen diferentes tipos de amor. Por ejemplo, mi esposa, ¿no? Yo tengo un amor hacia mi esposa que no lo tengo hacia mi hija, por ejemplo. Claro. Hacia mi nieto. Claro, claro, claro. O hacia mis padres. Entonces esas naturaleza del amor son diferentes. Es que ahí vamos ahora. No, 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 pero muy buena la pregunta. ¿Qué hemos buscado? Los síntomas del enamoramiento. ¿El enamoramiento es amor? No, no pasa. Vamos a hacer la siguiente parte. Los que lo tengáis apuntado os va a resultar mucho más fácil. ¿Bien? Pero ahora vais a coger, si no lo recordáis, el primer síntoma que habéis apuntado de enamoramiento, ¿vale? Y le ponéis al lado de ese síntoma cuál es la emoción que se corresponde con ese síntoma. Del único síntoma, ¿eh? Uno por uno. Es decir, a ver, alguien que me diga un síntoma cuando tiene enamoramiento. Un síntoma. Calor en el pecho. Calor en el pecho. ¿Vale? ¿Qué otros momentos sientes con calor en el pecho? En la relación sexual. En la relación sexual. Luego, ahí abre un síntoma que puede ser el de atracción física. ¿Vale? Otro síntoma. Abrazando a tu hijo. ¿Eh? O abrazando a tu hijo. ¿Qué otros síntomas tenemos en el enamoramiento? Pulsaciones. Nerviosismo, pulsaciones. Vale. ¿Qué emoción es esa? ¿En qué otros momentos sentimos ese nerviosismo o esas mariposas en el estómago? Miedo a lo desconocido. Miedo a lo desconocido. O sea, todos los exámenes... Así, ¿no? Pero no estamos enamorados del examen. No. ¿Vale? ¿Qué más síntomas tenemos? A mí me da un tic en el ojo izquierdo. Izquierdo, ¿no? Es que a estas de cú. O taquicardias. ¿No? ¿En qué situaciones vivimos taquicardias? Nerviosismo. Nerviosismo. El enamoramiento es una combinación de estados de ansiedad e inseguridad. Y lo tenemos endiosado, ¿eh? Si analizáis los síntomas del enamoramiento, son inseguridad. Enamoramiento. No amor. Enamoramiento. Son dos cosas diferentes, como decía Pedro. ¿Vale? Bien. Hemos hecho este ejercicio, este juego, para anclar esas emociones. Y darnos cuenta que la emoción es algo controlable por nosotros. ¿Por qué nos dispara una persona que aparece en un momento determinado de nuestra vida esa sensación de enamoramiento? La química de la naturaleza, ¿no? Porque es el que coincide que tiene los aspectos que mi mente asocia con esas emociones. Y el enamoramiento es inseguridad. Ahora, si yo me voy a buscar en mi pasado situaciones de inseguridad, lo más normal es que físicamente vea a esa persona y vaya identificando... Esos ojos son del profesor de quinto que vaya a exámenes. Entonces, esta boca es de tal, esta voz es de lo que pasa que esa persona junta muchos estímulos que me hacen entrar en ese estado. Y como tenemos asociado, esa inseguridad es enamoramiento y si la otra persona coincide con nuestro gusto sexual, se dice, bueno, me he enamorado. Lo siento, siento quitar el romanticismo al tema. Siento quitarlo, pero no pasa nada. No pasa nada. En un momento dado, por ejemplo, ese enamoramiento de la persona, ¿crees que estás enamorado? O sea, en el sentido de que esa persona que piensa que está enamorado se estresa muchísimo con lo que sea, si puede sentir angustia y culpar a la otra persona de lo que le está pasando a él cuando realmente la otra persona ha hecho nada. Claro, claro, claro. A ver, a lo que tú te enganchas con el enamoramiento es a ese cambio de estado. Cuando tenemos en la montaña rusa, lo que está pasando es que la sensación que tenemos es de tanta angustia, tanta inseguridad que empezamos a bajar. En cuanto la persona nos da una mínima confianza, subimos. Y normalmente ese cambio es muy grande. No significa que estemos en un estado positivo. Significa que hemos bajado tanto. Que al hacer el cambio, nuestra sensación es de algo muy bueno. Si nunca obtienes esa sensación de confianza por parte del otro, al final solo vas a sentir malestar con él. Y puede darse ese caso. El que digas, pues ya no quiero. Porque nunca hay ese acercamiento. ¿Y si el enamoramiento no es de lo físico? Da igual de lo que sea. Si es una inseguridad. ¿Y los ojos y tal cual? No, y puede ser de la voz. O puede ser de un gesto. O como pone en el libro, pueden ser unas piernas peludas. Eso es físico. Sí, pero unas piernas peludas normalmente dirías, no me voy a enamorar de unas piernas peludas. Eso es físico. Digo, ¿cómo se desenvuelve esa persona? ¿Cómo se desenvuelve? Sí, sí, su comportamiento. Sí, sí, sí. Los aspectos físicos. Sí. ¿Pero qué sentido tiene que conseguir ese estado de ansiedad? Muy buena pregunta. Bueno, entiendo. ¿Cuánto dura el enamoramiento? ¿10 meses? Poco. No obstante. En cuanto desaparezca la inseguridad, desaparece el enamoramiento. Y luego es peor. Lo sé. Lo sé. Lo sé. ¿Vale? Si en el tiempo que dura ese enamoramiento no hemos desarrollado una conexión mayor, has perdido lo que te enganchaba. Porque lo que te estaba enganchando era, inseguridad me hace sentir bien porque me da confianza. O sea, si desaparece la inseguridad y yo no tengo una sensación de conexión con la persona, es que ya no me va a decir nada. ¿Vale? Y la atracción sexual va a estar muy relacionada. Porque nos acordábamos que el sexo servía para descargar la tensión. Luego, si yo me siento muy inseguro, muy inseguro, muy inseguro, la tensión interna es muy fuerte. ¿Vale? Luego la relación sexual será explosiva. Yo, perdona, yo no sé si logro entenderlo o que quizá, cuando he escrito mis palabras no he hablado de enamoramiento y de amor, porque claro, mis palabras son plenitud, me siento libertad, me siento mejor persona. Entonces no entiendo lo que dices. O sea, creo que no me llevo a comprender. Claro, a ver, esto, cuando hablamos de emociones o sentimientos son cosas individuales. ¿Bien? Y cuando utilizamos una palabra nos creemos que todos decimos lo mismo y no, ¿verdad? ¿Bien? El enamoramiento para ti puede ser realmente ya ese estado de conexión con la persona. Mientras que el enamoramiento que te describen las mariposas, eso es inseguridad. Vale, claro, es que yo solo tengo totalmente asociado a eso, a situación de inseguridad, de examen, de miedo, de... Ahí está. Entonces tú no te refieres al enamoramiento de la mayoría de la gente. El que te pone en las películas, en el enamoramiento de las películas de... No sé qué hacer. ¿Vale? Ese es el clásico enamoramiento. El tuyo estaría ya, sería el paso siguiente. Tengo esa conexión, entonces con esta persona, como que me puedo abrir... ¿Se puede pasar directamente sin la fase de enamoramiento? Claro, claro. A mí me ha pasado lo mismo que a él. Yo tengo alegría, bienestar, profesión, libertad, seguridad, equilibrio... A ver, cuanto más insegura sea la persona, más va a tender al enamoramiento clásico. Cuanto menos insegura seas, pues vas a decir... Ay, yo es que esos subidones no los tengo. Y si te venden la moto de que eso es lo que tienes que sentir, pues incluso vas a decir... Vaya, es que a mí nunca me ha pasado. Pues será que no he estado enamorado nunca. Me ha pasado algo así. Yo te voy a preguntar, porque yo tengo una amiga, bueno, hay muchas, sobre todo mujeres, me parece a mí que están enamoradas del amor. Y nunca encuentran a una persona X. Porque a mí, yo, por ejemplo, a esta amiga le decía, es que lo que vemos en las películas, que no es posible. O sea, es que es ficción. Entonces, no sé si a lo mejor estas personas lo que dices tú, necesitan o de alguna forma ese enamoramiento de... Estar ahí como a gilipollado, vamos. Claro. Que se la enamoran. Sí, sí, sí. Sí, es que al final puede ser un enganche. Claro. Es un enganche. Como no llegan a eso, pues ninguna persona, ningún chico les sirve. O cuando, al empezar, sí que tienes esa sensación, pero luego, en cuanto vayas cogiendo confianza con la persona, ya vas a perder esa relación. Que lo puedes mejorar a base de broncas. ¿No? Que son los típicos que están enganchados a bronca, sexo, bronca, sexo, bronca, sexo. ¿Vale? Pero bueno, ahí cada uno que elija. Lo vemos en las películas, muchas veces es lo que queremos ver, ¿no? No es lo que realmente hay en la película. Hay un experimento de este psicólogo que es de Antonio Damasio, ¿no? Que muestra... Es en un programa de redes, posiblemente si queréis verlo en la televisión estará, ¿no? Entonces, hay un señor que se le clava una espina metálica en la cabeza y le afecta a la zona de las emociones, ¿no? Entonces, dice, bueno, a partir de ahora, esta persona va a ser una persona muy equilibrada, va a ser ideal, ¿no? Porque no tiene emociones, ¿no? Bueno, ¿cuál es el problema? Pues, esta persona tiene que elegir, no es capaz de elegir. Dice, ¿qué quieres, carne o pescado? No sé. Porque realmente con lo que se elige en la vida es con la zona emocional. Entonces, no era capaz de tomar ninguna decisión que tuviera que elegir, ¿no? O sea, parece que es una tontería la zona emocional, pero ese es un experimento que viene en televisión de Antonio Damasio. Y el siguiente, que además lo hace también el mismo, es cómo se enamoran determinadas personas, ¿no? Y es en situaciones de riesgo. Y entonces pone a todo un chico y una chica que en situaciones normales nunca se enamoraría y los coloca en medio de un puente a una altura tremenda en donde cualquier persona normal sentiría vértigo, ¿no? Entonces, ese momento hace que esas personas que en circunstancias normales nunca se atraerían, ¿no? Sin embargo, salen de allí casi enamorados. Por eso, cuando vas a hacer, como deciría Leo Harlen, dicen que es bajar por un puente, no, el puente ese, ¿no? Dicen que nunca vayas con una chica, ¿no? En el caso de un chico, dicen que si no vas a volver enamorado de ella, ¿no? O al revés. Porque en las situaciones de riesgo lo que se produce es una atracción sobre una pareja que a lo mejor jamás elegirías como pareja en circunstancias normales. Claro, que eso sería la situación de riesgo, es la inseguridad. Entonces, justo, anclas toda esa sensación de inseguridad con la persona que tienes al lado, si te da confianza porque te apoyas en ella para salir de esa situación, se genera ese enganche. ¿Puede pasar que esa inseguridad te haga sentirte vulnerable e intentes evitarlo? Claro. Sí, ¿verdad? Claro, claro. Es dependiente incluso. Sí, sí, claro. La inseguridad, las emociones, la dependencia. Sí. ¿Cuál es el origen? Las emociones, la inseguridad. Sí. Sí. Diferencia entre liberar emociones o utilizar anclajes. Yo puedo hacer un anclaje, lo mismo que hemos hecho con el enamoramiento, lo podemos hacer con una sensación de confianza absoluta. ¿Vale? Y entonces, cada vez que diga una palabra o haga un gesto, o ve a la virgen del cortijo, siento la confianza y puedo hacer lo que quiera. ¿Vale? ¿Qué diferencia habría entre utilizar ese amuleto o liberar la sensación de inseguridad? Pues lo que consigues cuando liberas la emoción es que nunca más esté ahí. Luego es permanente el cambio. ¿Que tienes que liberar un montón de emociones? Sí. Hay personas o determinadas situaciones que no tienen muchas emociones y el cambio se nota muy rápido. Pero lo normal es que tengas toda una vida de situaciones emocionales que se realimentan unas a otras. ¿Vale? Pero la liberación lo que te asegura es que eso va a ir bajando y esa bajada es permanente. Mientras que lo otro, ¿vale? El anclaje es una herramienta que incluso se puede enturbiar. Porque lo que decíamos antes, si yo estaba con vergüenza y recordaba la situación de enamoramiento, estaba anclando la vergüenza con el enamoramiento. Cuanto más se utilice el anclaje, si se me disparan otras emociones, también se quedan en el anclaje. Y poco a poco pierdes fuerza. ¿Vale? Porque mezclamos cosas. Entonces, yo, como opción para un cambio permanente, es la liberación. Si quieres algo para algo muy específico y muy rápido, el tema del anclaje también funciona bien. ¿Vale? Más. Esto tengo que retomarlo después, ¿eh? Claro, claro. Por eso se graba. Por eso se graba. Porque ya os decía que esto es revolver mucho las cosas. Bien. Síntomas del deseo sexual, ¿se entiende? Si los síntomas del deseo sexual también son emociones, también los puedo anclar. Y entonces, si cojo a una persona y digo, le voy a anclar el enamoramiento y le voy a anclar mi deseo sexual, pues ya tengo pareja. ¿No? ¿Vale? Vamos a hacer el ejercicio de anclar el deseo, pero esta vez lo vamos a anclar al boli. Pero espera, espera, haz un matito. Espera un momentito, yo quiero... Vamos, por ejemplo, yo quiero hacer un matito en esto. ¿Tendrías una pareja asociada a una reacción química? Eso no quiere decir que soy una pareja. A ver, me están preguntando. Dice, si haces esto, lo que tú tienes es una pareja asociada a una reacción química. Claro. ¿Vale? Es que somos química. Todo es una reacción química. ¿Vale? Otra cosa es que digamos, jo, antes me pasaba con el rollo este del romanticismo, que era por azar y tal, mi media naranja que me había encontrado, y ahora resulta que no, que digo, bueno, pues aquel mismo va bien. Pues hala. Me enamoro y le quitamos todo el tema, ¿no? Bueno, sí, pero la sensación que vas a tener es la misma. Sí, ya te entiendo. ¿Vale? Solo que uno decides tú y en el otro, pues es lo que te toca, al azar. Bueno, al azar. Ya veremos que luego hay algo más. ¿Vale? Bien, pues vamos a hacer el ejercicio y lo vamos a hacer anclándolo al boli. Bueno, yo me atrevo a hacer, ¿eh? No, yo no. Yo creo que no lo escondo. A ver, chicos. A ver, que no puedo escuchar. Yo me protejo, yo voy a su teléfono. Yo creo que ya son más mayores. Sí. Pero los papeles, la vida. Yo es que quiero a esta persona, lo que pasa es que ya no estoy enamorada. Sí. Sí, claro. Y entonces, claro, ahí vienen muchos enfrentamientos, porque ya el amor visto desde el deseo ya es diferente. Le tienes cariño. Sí. Sí, sí, le tienes cariño. Pero a ver, nosotros sabemos cómo liberar emociones. Entonces, lo mismo que es interesante liberar ese enamoramiento porque es inseguridad, tú también puedes liberar los malos rollos que tengas con la pareja con la que has convivido 30 años. ¿Vale? Porque lo que para la relación de pareja son los malos rollos. Entonces, si yo soy capaz de soltar también eso, estoy mejorando de nuevo la relación. Y de repente dices, ay, es que estoy como hace 10 años. Claro, porque te has quitado toda la carga emocional negativa de lo que has acumulado en 10 años. Claro, pues eso hay que hacerlo, porque si no, no se mantiene. Pero los dos, o solo uno. A ver, lo bueno de esto es, si lo haces tú, tú vas a estar mejor. ¿Vale? Y llegar a un punto que, si el otro no lo hace, tú no vas a tener ningún problema de buscar a uno que funcione bien. ¿Vale? Ya es su tema. Pero tú no vas a tener un condicionante de, ay, es que no puede ser, porque entonces me voy a quedar o va a ser. ¿Vale? Porque esa parte tú también la has liberado. Lo normal es que la persona que está contigo haga el cambio contigo. ¿Eso es lo normal? Lo normal. Vale, pues entonces, cogemos cualquier objeto, el que sea, ¿bien? Y recordamos, cerramos los ojos y nos metemos en esa sensación que tenemos cuando sentimos atracción sexual por otro. Dejamos que crezca en el cuerpo la sensación, si lo que nos dispara es una, es ver algo o escuchar algo o sentir algo, pues lo metemos en ese recuerdo. Activamos, dejamos que crezca la sensación y miramos al objeto, siempre en el mismo punto. Volvemos a cerrar los ojos y volvemos a meternos todavía más en esa sensación. Dejamos que crezca. Cuando se haga todavía más intensa, volvemos a mirar al objeto en el mismo punto. Y una última vez, ya dejamos que la sensación crezca del todo. Si estamos utilizando una imagen, dejamos que la imagen sea ideal, con los colores, los brillos, el sonido, la banda sonora, lo que haga falta. Para que la sensación sea todavía más potente. Y miramos por una última vez el objeto. Muy bien. Según vayáis acabando, pues... A ver... Vale. Muy bien. Mirad de nuevo a vuestro compañero en el punto ese que teníais, a ver si todavía sigue la sensación. Vale, muy bien. ¿Todavía se mantiene un poquillo la sensación? ¿Sí? Vale, pues ahora miramos el objeto. Miramos el objeto ahora. Mi boli me pone. ¿Bien? ¿Bien? Vale. ¿Ya vemos cómo funciona? O sea que en nuestra vida pueden pasar cosas muy raras. Y de repente sentir cosas que decimos, pero ¿cómo puedo estar yo sintiendo esto? Pues porque se pueden generar esos anclajes y no te has dado ni cuenta. ¿Vale? Vale, pues lo mismo que... En este caso, lo que vamos a hacer es utilizar la técnica de relajación para ver qué ocurre con una persona a la que rechazamos. ¿Bien? Entonces, este ejercicio lo podemos hacer o imaginando, simplemente poniendo a la persona adelante. ¿Bien? Siempre estamos hablando desde un punto de vista físico. ¿Vale? O lo podemos hacer por parejas. ¿Bien? Y lo que vamos haciendo es acercarnos el uno al otro. ¿Vale? Hasta invadir ese espacio vital. ¿No? Que empiezan las sensaciones raras. Cuando llegas a ese punto en el que la sensación se activa, paramos. Y lo que hacemos es, aunque estoy muy tenso, dejo que mi cuerpo se relaje. Estoy tenso, dejo que mi cuerpo se relaje. Y vamos bajando esa sensación. ¿Vale? A ver qué ocurre. ¿Bien? O sea, alguien que nos desagrade, intentar acercarnos a él. Sí. A ver, lo puedes hacer con alguien que te desagrade o simplemente liberando la tensión que te genera el acercarte a otro. ¿Vale? Este ejercicio ya cuando me pongo a provocar del todo lo hago con parejas del mismo sexo. ¿Bien? Entonces, cuando tú tienes a un chico a esta distancia y no te pones nervioso, lo siguiente es que la gente dice, no, ya no quiero seguir. ¿Vale? Porque no te costaría nada poner los labios en los labios del otro. Porque ya la sensación que tienes de rechazo no está. ¿No? ¿Vale? O sea, que venga, elegí vosotros mismos. Si queréis, imaginaros a una persona delante o lo podéis hacer en pareja, como vosotros queráis. ¿Vale? La cuestión es, hacemos el ejercicio, en cuanto notamos tensión, aplicamos la técnica de relajación para que esa tensión baje. ¿De acuerdo? Venga, vamos a probar. Venga. Pero muy duro esto. Trabajo de fechas. Entonces esto está relacionado con la tensión, esto con la inseguridad, esto con la tensión, ¿o qué? Eso sí. Sí. Venga, vamos allá. Es simplemente, en cuanto noto tensión, aplico la técnica para relajarme. Venga. Aunque estoy notando mucha tensión, dejo que mi cuerpo se relaje. Pero es que yo aquí me pierdo, busco a alguien que no va a tener respuesta. Sí. Que si lo notas muy cerca, como que habría, habría, eso, incomodidad. Claro, no. No se contacta tu escala, no te va a tener respuesta. A ver, lo importante es contactar con la sensación, te echas atrás y luego haces la técnica. Porque si estás aumentando la sensación, como que la técnica no... Claro. Contactas, liberas lo que estás sintiendo. Vuelves a acercarte y te das cuenta de que te acercas más. ¿Vale? En ese momento es cuando te echas atrás y vuelves a aplicar. ¿Vale? Yo me lo he quitado en medio directamente. No, 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 no. Tú lo tienes que poner delante. Quitarlo no vale. No, no, no. Otra vez. De momento para. Eso, eso, eso. Lo quitas de en medio, eso. Ahí está. Muchas veces. Muchas veces. Pero una pregunta. Mientras estás haciendo el tapín, sigues visualizando o dejas ir visualizando. No, no. Te centras en tu cuerpo. En la tensión del cuerpo. Aunque me da mucha risa. Está bien. Dejo que mi cuerpo se relaje. Está bien. Dejo que mi cuerpo se relaje. 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 Bueno. Como vamos un poco justos de tiempo. Dejamos aquí el ejercicio. Lo dejo para casa. Y vosotros ya probáis. Pero vais notando. Vais notando la sensación que cambia. Aunque sea poco a poco. Va produciéndose. Vas quitando resistencia. Esta sería la manera. También. De. Si yo. Tengo una persona. Con la que me llevo genial. Que todo está bien y tal. Pero físicamente. No. Vale. Pues. No tendría más que hacer esto. Porque lo que está pasando es que esa persona me está disparando esas sensaciones que yo tengo almacenadas de rechazo o lo que sea. Con esto podría cambiarlo. Y ya está. Bien. Pues lo que decía Pedro antes. Si ahora buscamos los síntomas del cariño. Son diferentes a los síntomas del enamoramiento. Diferentes a los síntomas de la atracción. Y si buscamos los síntomas del amor. Van a ser también diferentes. ¿Vale? Luego la clave para definir emocionalmente las cosas es identificar sensaciones en mi cuerpo. Síntomas. Todo síntoma que sea una tensión. Yo lo puedo liberar. Y puedo cambiar. ¿Al final a qué estado voy a llegar cuando libere todo eso? Al de paz, amor. ¿Vale? Que en el estado de paz, amor tengo muy poca tensión y entonces voy a tener poca necesidad sexual. ¿Vale? Necesidad. Lo que no significa que el sexo no pueda utilizarse de otra manera. El sexo puede ser una manera de meditar. Porque el estado al que llegas, ¿bien? Sería el mismo que puedes obtener en una meditación. Es una manera de que tu cuerpo acabe de soltar toda tensión que tenga, todos esos pensamientos que te pueden estar dando vueltas en la cabeza. ¿Vale? Y llegas a ese estado. Lo que pasa es que requiere un entrenamiento. ¿Muy bien? Vale. Pues ahora nos vamos a meter con los amores difíciles. Ya hemos visto todo esto de qué es el amor. Bien. Pero, ¿y qué pasa si yo tengo, pues eso, la tendencia a encontrar parejas que no hay manera, que es que estamos un tiempo y al final la cosa no va bien? O aunque vaya bien, yo me pongo nervioso y entonces tengo que salir de ahí. ¿Por qué? ¿Por qué escojo siempre determinado tipo de parejas que sé que no me convienen? Bueno, pues todo esto lo explica Salomón Selam en su libro El secreto de los amores difíciles. Y lo que nos dice es que las elecciones de pareja no son al azar. Que nuestro subconsciente está funcionando y nuestro subconsciente capta muchísima información. Nosotros podemos estar pendientes de un punto, pero todo lo que ocurre a nuestro alrededor está siendo captado. Cuando el subconsciente capta esos detalles que encajan con su patrón de pareja, rápidamente confluye. Hay algo que ocurre y que pum, llegas a juntarte con ese tipo de persona. Y esas elecciones que son por patrón suelen ser elecciones para mantener una fidelidad, que puede ser a mis padres, al clan, lo que sea, o hacer una reparación. Ocurrió algo dramático y yo a través de esa pareja intento resolverlo. Por tanto, cuando te emparejas, no te emparejas solo con una persona, sino que te emparejas con una personalidad que está en tus patrones e inconscientemente con todo tu clan. O con todo su clan. Ejemplos. Transgeneracional. El transgeneracional sería como la información que llevamos nosotros de los antepasados. Y que nosotros estamos expresando. Como os decía antes, principalmente se basa en reparaciones y fidelidades. Ejemplos. Un cónyuge. Una señora que está casada con un oftalmólogo. Y el único tema de conversación que les une son las operaciones. Y ella dice, ¿y por qué estoy con esta pareja? Resulta que empieza a buscar en su genealogía y encuentra un abuelo que perdió la vista en la guerra. Entonces, el subconsciente es como que está buscando la manera de que no vuelva a pasar eso. Si hay un oftalmólogo, está claro, yo no me voy a quedar ciego. ¿Vale? Otra señora que su madre muere cuando ella es adolescente. Y entonces hay un montón de policías y médicos que están alrededor de su madre. A partir de entonces, ella lo que hace es buscar parejas. Un médico, un policía, un médico, un policía. ¿Vale? Porque serían las personas que estarían enlazadas con su madre. En esa situación. De funciones. Si, en el caso de este, por ejemplo, se murió el padre. ¿Bien? Y entonces, esta señora lo que hace es buscar personas que enlazan por fecha de nacimiento, luego lo vemos, con el padre. Y resulta que son unos zánganos. Están todo el día tirados en el sillón. Es decir, es como traer a tu padre muerto a casa. No hace nada. Pero entonces se nos van de las manos. Esto es un consciente. Claro. Pero el asunto es, una vez que tú sabes que esto funciona así, y sabes que esos comportamientos están fijados por emociones, y sabes cómo liberar la emoción, ya lo resuelves. Porque esta señora resuelve el duelo con su padre, y sale de ese patrón. ¿Y cómo lo parís? Es una emoción tan profunda. Se quita la emoción y deja la pareja. Claro. Deja la pareja, o la pareja tiene un cambio tremendo. Si no sabes por qué, puedes ser patrón, porque te va a... Hombre, pues para eso está... Es algo raro, pero no sabes ser patrón. Para eso está el libro, que te va poniendo posibilidades, para que tú te encajes. A ver cómo vas. No puede ser que... Puede ser también un aprendizaje que está ahí, porque realmente tienes algo que aprender o resolver. ¿O subsanar? Es lo que te está diciendo, porque subsanar el problema de haber perdido a tu padre, que no lo has acercado, con el sangano que tienes. Ocures ese miedo. Ocures ese miedo de haber perdido eso, y le estás protegiendo. Por eso tú eres activa, para protegerle a él. Pues esos son casos muy fáciles, yo tengo uno más complicado. Más ejemplos. Incestos genealógicos. Si... Yo... Y esto es... Lo que suele pasar cuando hay un incesto genealógico es que la vida sexual desaparece muy rápidamente. ¿Vale? Porque el subconsciente está trabajando con un incesto y eso está prohibido. El incesto genealógico es yo me enlazo con una pareja que puede ser... Que encaje con un antepasado mío. Pues que sea, por ejemplo, en el caso de gemelos, parece ser que el número de gemelos debería ser el 20%. Pero hay muchos casos en los que hay un sangrado y en ese sangrado se pierde uno de los gemelos. ¿Bien? Al bebé que queda, le queda la sensación de que le falta algo. Y en ese caso, pues estás buscando ese gemelo fuera. ¿Vale? Pero en realidad te estás acostando con tu hermano. Metafóricamente hablando. Luego hay... Hay una serie de problemas que se van a reflejar en la pareja. O pueden ser realmente incestos reales que hayan ocurrido en el... a antepasados. Y entonces se queda un patrón, por ejemplo, de ser estéril. ¿Por qué? O sea, que una esterilidad estaría justificada por un posible... Sí. ...posible... En este caso... ...de esto en tu familia. En este caso sería la abuela fue violada, tuvo una hija, esa hija, echaron a la abuela de casa por tener una hija sin padre. ¿Bien? Entonces, se te queda en el subconsciente la idea de tener hijos es peligroso. No. Pero, por esa abuela de tres, no habría un matrimonio. Todos se separarían porque todos para superar algo no habría ninguna pareja. A ver, aquí la cosa es que cada persona vive la realidad de una manera emocional diferente. Entonces, cuando se producen estos casos, es que son situaciones muy dramáticas, tan dramáticas, que esa información se pasa de generación a generación. Pero las hay menos dramáticas. Claro. A ver, puede... Porque tú puedes ser estéril, yo tengo unos amigos que no tienen hijos, pues uno de los dos es estéril y no tienen ningún problema, ni se han separado ni nada, y son tan felices. Porque no les ha hecho falta tener hijos. Ahí cada persona tiene su experiencia y es buscarlo, cuando tienes un problema lo buscas. ¿Vale? Y el problema, pues cada uno lo vive de una manera. O sea, incluso hay casos de violaciones en que la persona no tiene ningún problema después de la violación. Porque cada uno lo vive pues de una manera diferente. Entonces, el asunto es darte cuenta de qué puedes tener tú detrás que no tiene por qué ser esto. Estos son ejemplos de cómo puede funcionar el subconsciente. ¿Vale? O incluso, pues eso, memorias de amores difíciles. En un momento dado en tu relación de repente dices tengo mucho miedo de que se vaya a mi pareja. Y resulta que encaja con que se cumplen cinco años de estar con esa pareja y cuando yo tenía cinco años se murió mi padre. Bien. Entonces se dispara esa asociación y empieza el problema. ¿Vale? Bien. Eso es transgeneracional. Eso sería antes de mis padres. ¿Bien? Pero mis padres también pueden tener ya una serie de patrones para mí. Se llama proyecto sentido gestacional porque si mi padre tiene un proyecto para mí, mi hijo va a ser o va a servir para, es una información que se puede quedar ahí anclada. ¿Bien? Entonces, yo busco un determinado tipo de pareja influenciado por esa información. mi hijo es el que nos va a sacar de pobres. Yo tengo que buscar parejas con dinero. ¿Vale? O esta señora que tiene muy malas relaciones y que no le funcionan. ¿Por qué? Porque le pusieron Regina que era el nombre del amante de su padre. Entonces, pues no, ya sabe que las relaciones no van muy bien. Problemas por ser un hijo no deseado. Entonces, claro, tampoco te fías de la pareja que tienes a tu lado o que vaya a pasar. Tienes muchas opciones. Enlaces que sean apañados o que fracasen, que quieran que hubiese sido un niño y ha salido niña. Entonces, puede, incluso, aquí cabe una de las explicaciones de la homosexualidad. Es decir, si eso es una carga emocional bestial, incluso tú cambias tu atracción sexual para atraer al sexo que querían. ¿Vale? Yo le digo incluso que hay muchos partos de niños que nacen de nalgas que tienen que ver con esto. Porque se quiere un varón y quiere un varón y entonces el bebé nace de nalgas para decir mira, soy una niña y lo primero que te enseño es mi sexo. Y dicen que hay mucha que se explica de esta manera. En los enlaces fracasados cuando esa persona vuelve a casarse Sí, pero esto sería por los padres. Es el enlace fracasado de los padres que te deja un patrón a ti. Bastón de la vejez cuando se trae a un hijo porque tú vas a ser el que nos cuide cuando seamos mayores. Y hay muchos casos. O el niño medicamento tú vienes porque necesitamos tu médula para salvar al hermanito. A partir de entonces buscas un patrón en tus relaciones de pareja. En la infancia es cuando se empiezan a fijar las atracciones sexuales también. La sexualidad empieza a los 6 años. Incluso antes. Pero a los 6 años se produce una descarga hormonal que empieza a activar esa sexualidad y a los 12 acaba de finalizar con la pubertad. ¿Vale? Bien. Durante esos años se van a formar parejas idílicas en la mente del niño. Si la educación que recibe no es equilibrada o el entorno en el que está no está equilibrado. ¿Vale? Entonces se pueden producir las típicas de la hija con el padre el hijo con la madre o la hija con la madre el hijo con el padre y a partir de ese momento estás buscando completar este tipo de parejas que incluso pueden ser con los hermanos o contigo mismo. ¿Cómo detectas que estos patrones están activos? Pues a través de rasgos de unión de tu pareja con tus padres o tus hermanos es decir tiene la misma voz que mi padre y siempre encajo con hombres que tienen una voz profunda tal ¿Vale? Después también se puede saber por fechas de nacimiento cuando tú tienes una pareja miras su fecha de nacimiento y miras la de tu padre con una diferencia de más menos 7 días es decir yo nací el 22 de febrero pues entre el 29 y el 15 ¿Vale? si encaja su padre conmigo pues entonces lo que estarías buscando a su padre ¿Vale? ¿Es eso directo o también puede haber una diferencia de tres meses? porque estaría enlazado por la fecha de concepción en vez de por la fecha de nacimiento ¿Vale? tienes esas dos posibilidades y entonces por ahí puedes ver si enlaza también por nombres si yo me busco una pareja que se llama igual que mi madre pues ahí también va un enlace ¿Vale? y también vale el santoral es decir si para mí la carga religiosa es importante mi madre se llama Rosa pero mi pareja nació el día de Santa Rosa ¿Vale? o incluso por profesiones también puede haber puedes ver enlaces que te ayuden a darte cuenta de si estás en esos patrones ¿Vale? esto todo esto son incestos simbólicos por lo tanto vas a ver que la actividad sexual va bajando es como que empezamos muy bien mucha pasión mucho tal y es que es que luego no sé por qué ¿Pero por qué es incestos? ¿Por qué es simbó? claro porque él es la proyección de tu padre entonces tú te estás acostando con tu padre eso es un incesto ¿Eso es tabú? Es tabú luego el subconsciente empieza a hacer a reflejártelo reduciendo esa actividad sexual claro esto no se le da a todo el mundo ¿Vale? todo lo que estamos presentando son ejemplos para que el que tenga un problema pueda ver si le encaja no son reglas que le tienen que encajar a todo el mundo ¿Más? si he logrado salvarme de todo eso pues todavía tengo la oportunidad de que en mi primera relación pues quedarme marcado la primera pareja que he tenido pues sufrí un montón y a partir de entonces pues estoy dando tumbos o me voy al otro extremo o vuelvo a repetir con lo mismo ¿Vale? también puedo tener problemas si he sufrido alguna violación simbólica la violación simbólica es sentirte invadido aunque no sea real es decir yo un día estoy en el retrete y entra alguien y eso puedo si me queda impactado eso es como una violación simbólica ¿Vale? entonces a partir de ese momento mis relaciones sexuales como que pueden tener ahí algún problema ¿Vale? después volvemos al tema duelos bloqueados y a lo largo de mi vida seres queridos han se han muerto y yo no he superado eso pues puedo tener miedo a perder luego cuando empiezo con una pareja siempre tengo miedo a que se acabe ¿Vale? porque ya me ha pasado ¿Vale? y luego ya los valores en conflicto esto ya es más más clásico ¿Vale? ¿Qué puede pasar si vivimos alguna situación de estas muy impactante? que entremos en lo que se llama la inversión psicológica ¿Bien? y entonces huyamos del estímulo la inversión psicológica en este caso amorosa puede ser estructural o coyuntural la estructural me la como del transgeneracional o de mis padres ¿Bien? y la coyuntural ocurre a partir de un evento específico es decir mi primer amor me abandonó y lo pasé fatal y tal entonces a partir de ese momento yo huyo de determinadas situaciones entonces puede ser que cada vez que sienta el enamoramiento lo que significa para mí es que tengo que correr ¿Vale? este es un caso curioso porque este tenía problemas de de pareja porque un día al volver demasiado pronto del colegio se encontró a su madre con el amante entonces claro a partir de entonces era como que las relaciones no son de fiar los portas y es cuando huyes ¿Perdona? ¿De la almohada atravesada? Pues no me acuerdo exactamente es que dormían siempre con la almohada en medio porque él no podía aceptar que le tocase la mujer y no me acuerdo exactamente cuál era cuál era la historia bueno está en el libro todos son ejemplos sacados del libro bueno esto lo expone para que nos demos cuenta que también hay ciertos tipos de pareja que ya están condenados a tener un conflicto ¿no? que es por el tema biológico los hombres y mujeres tenemos la feminidad y la masculinidad ¿bien? y podemos hacer un barrido ser muy masculinos muy femeninos o estar entre medias y tal vale pues cuando empezamos a juntar parejas eso también influye si tenemos un hombre masculino con una mujer femenina y están equilibrados pues sería como la pareja que consideramos más que encaja mejor ¿no? pero se pueden dar los casos de un hombre femenino con una mujer femenina entonces van a dar un tipo de pareja el hombre femenino con una mujer masculina y el hombre masculino con mujer masculina ¿vale? tiene su explicación el por qué buscas una mujer de ese estilo ¿vale? porque de nuevo estarás enlazando con el traje nacional proyecto sentido ¿ve? sobre todo si tengo el el enlace hijo padre puedo solventarlo con una mujer masculina esa mujer es la que hace el papel de mi padre no tiene por qué ser el papel de mi madre ¿vale? bueno incluso hay un caso muy curioso que si hay padres muy dominantes territorialmente hablando que no puedas tener ninguna pareja a un radio de tantos kilómetros de las casas de tus padres porque en mi territorio el alfa y el que tiene relaciones sexuales soy yo y todos los demás adoptan esa esa solución biológica que de hecho en las manadas de lobos ocurre el alfa es el único que se reproduce y entonces en esa zona tú no vas a encontrar pareja nunca porque lo bloqueas y por último hablar del síndrome del aniversario este es un síndrome en el que el cerebro se queda con una fecha determinada y lo que va haciendo es como repetir el mismo problema en secuencia ¿no? entonces en este caso se le muere su hermano nada más nacer y él tiene nueve meses nueve años y tres meses a partir de entonces tiene tres parejas que a los nueve años y tres meses corta con ellas porque la pierde viene la sensación de te voy a perder y antes de sufrir me voy en este otro caso a los doce años y cuatro meses pues este hombre primero tiene una crisis de fe con doce años y cuatro meses y cambia de religión con veinticuatro años y ocho meses deja su familia ¿vale? y se van repitiendo esas situaciones de romper con el pasado con la misma secuencia ¿eso es porque se mantiene ese patrón circularmente? claro exactamente luego puede pasar con las relaciones si yo tengo una relación que empecé y rompí a los tres años pues esa misma medida me puede ocurrir en la siguiente relación y una cosa y si por ejemplo tú sabes que mi hermano ha muerto mientras tu madre se me ha sabido lo que es pues no habías nacido todavía pero luego se pasan toda la vida repitiendo es que si tu hermano hubiera vivido claro eso es lo que se llama el síndrome del yaciente y es como que el siguiente que nace se lleva la carga de la vida no vivida por el anterior ¿y eso en qué te afecta? ¿en qué te afecta? pues lo que estás diciendo que te están proyectando encima de ti un montón de cosas que no son tuyas y que tú sientes como que tienes que hacer algo más estás viviendo una vida que no es tuya que vives dos vidas que sensaciones así un poco raras al final se resuelve con un duelo es haciendo el duelo con ese hermano al hacer el duelo van a aparecer todas las sensaciones que tú tienes de pues si vivo mi vida traiciono a mis padres no me van a querer liberas todo eso al final te quedas ya con tu patrón y fuera ¿el patrón de la memoria celular también se puede hacer con un duelo? al final el duelo es un procedimiento en el que te haces consciente de qué emociones están en ese patrón ¿vale? y las liberas ¿en el tema de las repeticiones puede que vengan de tus antepasados también? sí, sí podrían darse ¿lo también seca hace una palabra? sí ¿lo he separado en dos veces? el mismo día pero podría ser o el comienzo de la repetición o que viniera derivado de pues sí ahí es mirar ¿se resuelve igual? sí sí, sí, sí claro es ver con qué antepasado estarías enlazada y a ver lo pongo aquí vamos os hago el resumen de todo esto y ahora vamos a la parte práctica que es como hacer ese duelo ¿vale? bien bueno lo más difícil de todo lo que os acabo de comentar es el cambio paradigma es decir salir de cómo creía yo que funcionaban las cosas y poder aceptar otra visión ¿vale? porque aquí lo que estamos enlazando es que el amor es la paz y cuando yo estoy en paz estoy bien con cualquiera ¿vale? luego eso de la pareja ideal y tal y tal yo puedo estar bien con todo el mundo pero para poder estar en ese estado de paz todas mis creencias sociales tengo que sacármelas de encima liberar toda esa carga de condicionamiento culpas vergüenza tal ¿vale? ¿esto qué va a hacer? liberarme los patrones subconscientes pero puedo tener ya hemos visto todas las posibilidades que tenemos de tener patrones eso también tendría que liberarlo para poder yo tomar una decisión por mí mismo no siguiendo un camino ya marcado ¿vale? bien todo esto que hemos visto realmente son dependencias ¿vale? queda un poco fuerte decirlo así pero el enamoramiento ya lo hemos visto que es inseguridad luego si yo me engancho a esa necesidad de que me valore de que me reconozca de que me acepte pues estoy dependiendo de la persona el deseo exactamente igual si yo anclo ese deseo a una persona y me atrapa sexualmente de nuevo dependo de el cariño en el cariño se pueden mezclar muchas cosas si yo no soy capaz de imaginarme a esa persona a la que le tengo cariño dándole espacio y haciendo lo que yo quiera es que soy dependiente y puedo ser dependiente por pena ¿vale? y todo amor que tenga un calificativo detrás ese calificativo te está identificando tu dependencia ¿vale? amor de pareja amor de madre ese amor también es una dependencia porque claro el hijo es mío y me completa y es algo que no se va a ir porque es mío porque lo he tenido yo ¿vale? pues ahí hay una carencia siempre que tienes una dependencia es que hay carencias ocultas ¿vale? por tanto si yo quiero ser libre lo que necesito es ir soltando todo esto de aquí una vez lo suelto mi tipo de relación va a ser totalmente diferente es una relación que se aproxima más a esa racional pero sintiendo ¿eh? no va a ser el la montaña rusa pero si va a ser una relación mucho más enriquecedora muy bien pues ahora vamos a ver cómo hacemos un duelo bien lo llamo duelo pero realmente es resolver cualquier conflicto con una persona es un procedimiento que lo mismo hay que realizarlo varias veces ya os decía lo que yo imagino y la realidad se diferencian los detalles si la primera vez que lo hago no pongo todos los detalles pues puede que lo tenga que volver a hacer porque no salga todo y además como solemos tener defensas subconscientes para no sufrir esas defensas no nos van a dejar entrar en las situaciones más complicadas entonces la primera vez libero una capa la segunda ya puedo ir un poquito más allá ¿bien? sacas un procedimiento que es interesante hacerlo varias veces bueno lo primero si no queremos sufrir al hacer estos procedimientos antes de empezar liberar toda tensión que sintamos que sentimos inquietud porque me voy a encontrar aunque siento inquietud dejo que se vaya ¿vale? y hasta que no esté en calma no doy el siguiente paso sino me voy a ir tragando emoción y emoción hasta que al final puedo descontrolar ¿vale? siguiente paso te preguntas si crees que te vas a sentir mal al hacer este proceso si tu respuesta es sí liberas aunque creo que me voy a sentir mal dejo que mi cuerpo se relaje hasta que tengas la sensación de que no va a pasar nada ¿vale? bien siguiente paso imaginas delante de ti a la persona con la que tienes el conflicto y observas las emociones que hay en su cara haciéndote consciente de que te hace sentir a ti y todas esas emociones las vas soltando ¿vale? este proceso lo tenéis en la web también explicado una vez logramos liberar todas esas emociones lo que va a ir ocurriendo es primero tengo una cara y puede que esté enfadada esa cara desaparece el enfado y lo siguiente que puede aparecer pues desprecio desaparece el desprecio lo siguiente que aparece pena desaparece y llega un momento en que esa cara está en paz ¿vale? he liberado las emociones que están asociadas directamente a su físico bien pues doy el siguiente paso permito me permito hablar desde el niño herido por esa persona ¿bien? por lo tanto voy a ser injusto caprichoso irracional y rencoroso quiero sacar todo eso de dentro de mí porque si no lo activo no lo puedo liberar ¿bien? y si no lo activo yo ya se encargará otro de activármelo ¿bien? miro a los ojos al personaje y le digo todo lo que me ha hecho o lo que yo necesitaba que hiciera y no hizo ¿bien? pero el objetivo no es decirlo el objetivo es sentir y poder soltar porque una vez le suelto todo esto me doy cuenta de que estoy sintiendo y entonces acabo de liberar todas las emociones que tenga ¿vale? vuelvo a hacerlo este paso hasta que ya no necesite decirle nada siguiente le digo todo lo que me hizo sentir todo lo que sentí por él y voy vaciando todas esas sensaciones esto lo repito hasta que ya esté tranquilo siguiente paso le digo ¿cuáles fueron las consecuencias que tuvieron sus acciones u omisiones sobre mi vida? te fuiste y entonces tuve que encargarme de la familia y mi madre fue la que me puso en tu lugar y entonces yo perdí mi infancia porque ¿vale? siempre buscando la emoción la clave es la emoción no las palabras vamos haciendo esto hasta que lleguemos de nuevo a la paz siguiente fase ¿qué es lo que sufres aún en hoy en día? te echo de menos tengo una pena en el alma que no puedo soportar y por último ¿cuál es la reparación que te debe? y otra vez vamos a la emoción no llegamos a este punto y decimos ah pues ya lo tengo pues ahora voy a casa de mi padre y le voy a decir pues me tienes que dar vale no es un proceso en casa en casa liberando tus emociones no necesitas poner a parir a nadie de la reparación que te debe ¿qué? de la reparación pues me debes yo que sé me debes una casa por todo lo que me has hecho sufrir porque no me has dejado formarme y entonces tengo estoy viviendo de alquiler ¿y si se ha muerto? ya no le puedes decir no no hombre si se ha muerto a nadie que no lo puedes decir si lo tienes delante te lo imaginas ahí y dices venga pero lo que no le puedes ir es a pedir nada claro la cuestión es que todo esto pero se le va a pedir a la persona no, 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 no no, no pero como dice si eso te vas a ver a tu padre tienes que ser sola a ver la clave la clave de todo esto es es encontrar las emociones y soltarlas ¿vale? esto hay gente que lo hace en la vida real y coge y se va y le suelta todo esto a la otra persona adelante ¿vale? eso puede ir bien o puede ir fatal porque depende de qué reacción vaya a tener la otra persona también ¿vale? y para el cambio no necesitas a la otra persona claro tú lo que necesitas es activar tus emociones y soltarlas ¿vale? puede ser el caso que estés tan bloqueado que necesites al otro delante pues bueno pero es yo intentaría antes trabajar por aquí ¿vale? pues limpia lo que tienes dentro eso suele ocurrir ¿no? las noches de noche buena cuando la gente se ha tomado tres claro exacto ¿y qué suele pasar? que como no se acaba de liberar a la noche buena siguiente tenemos el mismo jaleo ya tenemos el patrón ¿vale? porque soltarle todo lo que te ha hecho alguien no asegura que te dejes de sentir herido ¿vale? lo que te lo asegura es ponerte con tu emoción y soltarlo ¿vale? a mí me entra un poco de conflicto con el concepto de descargar en el otro la responsabilidad de nuestras emociones sí vale esto si lo interpretas desde el punto de vista biológico no tiene ningún conflicto es para poder cambiar mis circuitos neuronales necesito activar la emoción y para activar la emoción tengo que ser o sentirme como la persona que yo era en el momento en que me ocurrió ¿vale? entonces no puedo desde mi momento actual de madurez ponerme a vivir una situación en la que tenía 5 años porque no voy a activar las emociones y si no las activo la red neuronal no cambia ¿vale? no es cuestión ya de conceptos es biológicamente cómo funcionas por tanto necesitas que el niño hable para que salga todo eso porque de hecho cuando perdemos el control está hablando el niño y soltamos una barbaridad de que ¿por qué? porque no le hemos dado paso o sea no hay una delegación de responsabilidades lo que estás haciendo es revivir una situación que a ti te genera un conflicto para liberarte de ella ¿entiendes? no estás diciendo que haya una responsabilidad de uno o de otro estás quitando lo que emocional que tú tienes por algo que tú viviste así sea o no real ya es otra historia va por ahí ¿no? sí además en sentido estricto nadie es responsable de nada porque tú seguías un patrón emocional que no te permitía actuar de otra manera así eso ya es otro tema claro lo que pasa es que si aceptas eso todo el tema de jueces leyes castigos cárceles y tal lo tienes que revaluar ¿vale? que está implícito en nuestra constitución está implícito eso de el sistema penal el objetivo la reinserción es que creen que las personas pueden cambiar que no tengan ni idea de cómo hacerlo y al final todo el mundo acaba en la cárcel y no se resuelva ¿vale? pero el objetivo es ese que todo el mundo cambie ¿se dan conflictos de esta forma de inmunidad para tenerlos con la misma persona? sí sí y además la clave es la siguiente esta es la segunda parte de ese proceso también está en la web sí todo está en la web si tú has resuelto realmente todo tu conflicto emocional interno has liberado todas esas emociones la persona increíblemente te empieza a tratar de otra manera porque tu lenguaje no verbal lo que transmite es confianza y calma luego el otro no se siente amenazado y cuando no está amenazado cambia su comportamiento ¿vale? si eso no ocurre todavía quedan cosas ¿por qué hay pasos intermedios? tú puedes estar en un estado en el que te altera mucho alguien empiezas a liberar y llegas a un estado en el que esa persona sigue haciendo lo mismo pero tú estás más controlado ¿bien? pero hasta que no te vacías del todo esa persona no va a dejar de hacerlo porque su patrón se lo estás activando tú con todo tu lenguaje no verbal ese que no controlas y ese que proviene de el niño herido y todo esto ¿vale? bien pues todo ese proceso de antes que parecía ya de por sí bastante bueno hay que complementarlo con esto que es simular o creerte por un momento en que tú eres el culpable de todo lo que ocurre en el mundo porque si no no vas a activar las culpas de la infancia en la infancia nos creemos que los mayores no se equivocan luego si se separan papá y mamá es porque yo he sido muy malo ¿vale? entonces o me meto en ese papel o no voy a ser capaz de activar esa emoción y por lo tanto no puedo salir del patrón ¿vale? volvemos a colocar al personaje lo miramos a los ojos y le preguntamos ¿necesitas algo de mí? y va a responder ¿qué me hace sentir? lo suelto ¿vale? aquí podemos encontrarnos con que de repente el personaje nos empieza a decir cosas bonitas si nos dice cosas bonitas realmente es una defensa porque si me dice que te quieras mucho todos decimos ¡eh qué guay! pero realmente si me dice que te quieras mucho la realidad es que yo no me quiero si no, no me lo diría ¿qué me hace sentir que no me quiero? ¿vale? esto de Ho'oponopono lo tenéis en la web tenéis un vídeo de una hora del proceso completo ¿vale? para que lo veáis más despacio y y lo podáis seguir ¿vale? ahora lo explicamos rápido porque ya estamos fuera de hora y todo siguiente paso una vez que hemos repetido esta frase hasta que el personaje se queda en paz y no dice nada porque cuando estás en paz no necesitas decir nada bien siguiente frase ¿quieres decirme algo? ahí nos estamos abriendo ya que nos tire las pullas luego se nos van a disparar los miedos y podemos vaciar todavía más siguiente frase ¿quieres que te lleve a algún lugar seguro? esta frase también suele activar hay emociones de culpa no hice lo suficiente ese tipo de cosas y ya nos metemos en el Ho'oponopono un poco más estricto le soltamos lo siento perdóname por haber hecho que te comportaras así conmigo yo no soy la víctima yo soy el verdugo que te obligó a tratarme así y encima me quejé por ello ¿vale? de primeras esto dices yuna mierda yo no digo eso pues aunque yuna mierda dejo que mi cuerpo se relaje ¿vale? hemos activado esa rabia soltamos la rabia y esa rabia está ahí porque hay una culpa detrás si no hubiese nada detrás yo digo la frase y digo no tiene sentido pero si hay una culpa escondida intento no sentirla y utilizo la rabia ¿vale? por tanto suelto la rabia accederé luego a la culpa y suelto la culpa ¿eh? siguiente frase te quiero y gracias por todo lo bueno y lo malo que me hiciste vivir ¿eh? fijaos que no nos metemos con esta frase de primeras hemos hecho un proceso largo para poder hacer esto porque si no no lo vamos a poder hacer de nuevo repetimos la frase continuamente hasta que esté en paz el personaje estemos en paz nosotros y la última frase todo lo que sufriste fue culpa mía yo lo quise así ¿vale? esto es para ya no me puedo esconder soy culpable ¿bien? si realmente la emoción de culpa está en mí se va a activar si no siento culpa digo la frase y digo si es que no no me dice nada ¿vale? pero si no puedo leerla o no puedo decirla es que hay algo en mí que se lo cree ¿vale? bien pues una vez que hemos acabado esto y este proceso dependiendo de personas puede llevar horas ¿vale? lo último es abrazar al personaje y decirle fúndete en mí y estaremos juntos para siempre esto solo lo puedes hacer si todo esto está resuelto ¿vale? y aún así queda la última pregunta ¿cambiarías algo de lo que pasó con esta persona? si estás en paz la respuesta es no está todo bien pero sintiéndola desde dentro si queda algo ay pues me hubiese gustado todavía quedan emociones hay que seguir ¿vale? bueno pues este proceso si lo aplicáis y ya os digo unas cuantas veces con las personas con las que tenéis el conflicto pues acabáis de resolver ese duelo si no nos quedamos en ese estado de ya lo he superado pero no me hablen mucho de ello que me ponga a llorar ¿vale? y el problema no es que me ponga a llorar el problema es que las emociones que están dentro de mí todavía siguen creando el mismo patrón no he salido del problema cuando hago todo esto salgo de esos patrones y de repente empiezo a encontrar otro tipo de parejas se me acerca otro tipo de gente y yo trato con ellos de otra manera diferente ¿vale? por lo tanto se me abre un nuevo mundo ¿bien? bueno todo esto que os lo suelto así de golpe y tal tenemos talleres para hacerlo más despacito y paso a paso ¿vale? o sea que si luego estáis interesados tenemos os puedo coger me dejáis vuestro nombre y el correo electrónico y os mandamos un boletín por correo electrónico para que sepáis que actividad en vez de vamos haciendo para que podáis seguir ¿vale? y nada más que muchas gracias por vuestra atención espero que os haya gustado que os haya sido interesante y que lo hayáis pasado bien sobre todo gracias